Yo estoy muy contenta de poder dar inicio el día de hoy a los trabajos de este primer conversatorio y el afán de reunirnos aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional es tener representantes del gobierno, de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos de a pie, académicas, estudiantes, estudiosos, estudiosas de la migración. La idea de hacer una reunión como esta al día de hoy es poder conversar sobre un tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar, que nos tendría que haber ocupado hace muchos años, pero que hoy es urgente que nos ocupe y es un tema que para nuestro país se ha vuelto ineludible. Como un tema complejo, la migración sintetiza muchas de las contradicciones y desigualdades que aquejan a las sociedades a lo largo de la historia y México pues no es la excepción. Es muy importante conocer cuál ha sido la historia de la migración tanto para el pasado, pero también para el presente en la construcción de derechos y la ciudadanía y para poder tener una utopía en el futuro. Para México la migración es un tema fundamental y lo ha sido desde hace tiempo, lo tendría que haber sido desde finales del siglo XIX cuando inició, es decir, tenemos ya dos siglos con el fenómeno migratorio cerca de nosotras y de nosotros y no necesariamente en la campaña para que Trump llegara a la presidencia o en su instalación o antes de que se convirtiera en la nota principal de todos los canales de Televisa que hablan hoy solo de deportaciones como si fueran parte de una telenovela. Esas voces, esas voces que nos quieren distraer de otros temas que también son urgentes para nuestro país, nos alarman, nos distraen de tareas importantes como reconocer la emergencia de nuevos actores en el proceso migratorio y la necesidad de fundar nuevos pactos transnacionalizando las presencias, las propuestas y las protestas. Hoy hemos convocado algunas voces autorizadas con el objetivo de reflexionar colectivamente. Entre otros temas queremos saber si efectivamente estamos enfrentando desde este año una crisis o si esta es solo parte de una estrategia de mayor duración en la política migratoria norteamericana. ¿Desde cuándo se deportan mexicanos desde los Estados Unidos? ¿Podemos dignificar estos procesos de retorno? ¿El proceso es igual según la edad, el género, también la etnia? ¿Podemos saber cuáles son las acciones que pueden paliar el complejo y difícil proceso de este regreso? ¿Cuáles le corresponden a las personas y cuáles a la sociedad civil? ¿Cuáles a los gobiernos? ¿Cuáles son los escenarios que vislumbramos en medio de la confusión del ejercicio de la violencia en contra de las y los migrantes? ¿Qué retos se enfrentan las personas deportadas al llegar al país? ¿Quién y cómo los va a ayudar? ¿Qué va a pasar con las remesas? Bueno, pues son estas algunas de las interrogantes que hoy vamos a enfrentar, esperando que esta reunión, que sea fructífera, que sea la primera de muchas reuniones que podemos convenir, arreglar, y en las cuales podemos seguir conversando. De nueva cuenta, quiero agradecer la presencia de todas, de todos, especialmente de los panelistas quienes generosamente aceptaron participar y muchos de los cuales han viajado unas distancias muy grandes. Les agradecemos mucho, estamos muy honrados con su presencia. Está conmigo nuestra secretaria académica, la doctora María del Carmen Legorreta, quien nos hará favor de dar inicio a los trabajos de este conversatorio. Les cedo la palabra. Gracias, Marielena. Pues, bienvenidos y gracias por su presencia, a los panelistas, a los asistentes, obviamente a María Elena y a Jimena Ortiz por haber organizado este tan importante evento. Quisiera, antes de inaugurarlo, resaltar algunos de los elementos que como ya señaló María Elena, tiene el contenido de este primer coloquio, me da muchísimo gusto escucharlo así, como un primer, perdón, conversatorio, México ante una crisis migratoria, historia, actores, retos y propuestas. Celebro mucho que sea un primer conversatorio, porque sin duda es un tema complejo, profundo, acuciante, que demanda tantas respuestas y que no puede ser del todo concluido, por supuesto, en un evento. Bueno, como lo sabemos, es un tema de gran actualidad, un tema doloroso, porque implica violaciones a derechos humanos, temas de justicia, de igualdad, temas de nuestra difícil relación con Estados Unidos. No nada más es importante, sino se ha vuelto todavía de más actualidad, aunque como bien dice la doctora Jarkin, ha estado presente a lo largo de nuestra historia y no le hemos dado la importancia que merece. También quiero resaltar la importancia de la propia pregunta del conversatorio, de qué naturaleza, de qué profundidad y así como las otras preguntas que acaba de decir la doctora Jarkin, nos muestran que tenemos aquí una reflexión que permitirá profundizar y trascender el nivel mediático de repente exaltado ahorita que tiene el tema. También quiero resaltar la calidad y la excelencia de los panelistas y de los participantes. O sea, tenemos, vamos a tener la presencia de miembros de la academia de diferentes disciplinas de derecho, de psicología, de sociología, que harán un debate interdisciplinario para mostrar las diferentes aristas del tema, pero también tenemos la oportunidad de escuchar a activistas mexicanos que viven en Estados Unidos, que han estado en Estados Unidos y de importantes organizaciones no gubernamentales de asociaciones civiles que son expertos en la materia y así como funcionarios. Entonces, el diálogo entre ellos mismos ya promete y estoy segura que asegura una visión muy rica, muy profunda del tema. También quiero resaltar que es organizado por la doctora Jarkin, una experta, una profunda conocedora, y a nombre de la dirección, de la doctora Guadalupe Valencia, a nombre de la dirección del CEICH y de todo el centro, pues le queremos dar un reconocimiento público porque no está aquí, porque es un tema de moda, es toda una trayectoria, toda una especialidad, y entonces estamos por su organización ante un evento de primer nivel. Por todo ello, el CEICH, la dirección, yo personalmente también, nos congratulamos, deseamos una fructífica jornada y estamos seguros de que los resultados van a ser excelentes. Cuenten con nosotros para todo lo que continúe, verdaderamente para el CEICH es un honor tenerlos a todos ustedes. Entonces, con estas palabras, pues vamos por inaugurado el conversatorio. Muchas gracias. Pues vamos a despedir a nuestra colega Mari Carmen y vamos a dar inicio a la brevedad a las tareas de esta primera mesa de trabajo. Voy a permitirme leer la semblanza de los colegas que conforman la primera parte. Es una mesa muy, muy rica y que hemos denominado Antecedentes, Actualidad y Postura Mexicana ante el Gobierno de Trump. Van a participar con nosotros en primer término. Voy a ir leyendo mejor conforme vayan presentando sus trabajos. Les pediría al primer ponente, al licenciado Luis Ángel Gallegos, que nos acompañe al frente. Luis Ángel Gallegos es una persona muy joven, es un sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 2007 a 2011. Cuenta con un diplomado en migración y gobernanza impartido por el CIDE e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Ha sido coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes en la Ciudad de México. Participante en High Level Dialogue on International Migration and Development en la serie de la Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York en 2013. Ha sido participante en investigaciones sobre migración internacional desarrolladas dentro de nuestro centro y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desorgullosamente puedo decir que es un chico que fue mi alumno hace algunos años y a mí me da una gran alegría tener alumnos que me acompañen ya en las mesas de trabajo. Bueno, actualmente él se desempeña como coordinador del programa impulsado por el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC y se oculta para retornados. Entonces voy a darle la palabra a Luis Ángel y vamos a iniciar estos trabajos. Quisiera recordarles a los ponentes que dada lo escaso del tiempo limitemos nuestras participaciones en lo posible a los 15 minutos que habíamos ya conversado y convenido. Muchas gracias, les cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Agradecer en primer momento a la doctora Jarquín por la invitación y pues también reconocer la relevancia e importancia de hablar de estos temas. La intención también aquí es ciudadanizar el tema. No es, como bien lo dijo la doctora, no es un tema de moda, sino es un tema que ha estado permeando durante la historia de México y hay que verlo como tal. Entonces, la ponencia que yo les traigo es básicamente con la intención de hacer un recuento de cuáles han sido las políticas migratorias que ha estado implementando Estados Unidos y que de alguna manera ha estado afectando pues directamente o indirectamente a lo que ocurre en el país. Entonces, pues bueno, la nombramos tres décadas de política migratoria en Estados Unidos y lo principal, más o menos como para dar una introducción, bueno, voy a tratar de limitarme porque la verdad es que es muchísima la política migratoria que ha estado implementando, entonces solamente voy a tocar algunos elementos que han sido clave durante la historia y que ahora han estado permeando durante el discurso de Donald Trump, más o menos para que entendamos qué es lo que está sucediendo. No sé si alguien me puede ayudar. Bueno, pues históricamente ustedes saben que Estados Unidos ha tenido una gran demanda de mano de obra y bueno, pues México ha respondido a esa demanda y tal así que se han firmado acuerdos bilaterales como puede ser el programa Bracero que fueron las primeras oleadas de migrantes documentados que respondían a esa demanda y que posteriormente se fueron asentando cuestión que fue desde los 40s hasta prácticamente ya la década de los 80s donde se estaban estableciendo, pero lamentablemente en toda esa temporalidad no había una regularidad en el estatus migratorio y permanecían como en un estatus de indocumentados. Lo que está permeando la política migratoria estadounidense es básicamente que existen acciones, una, para evitar la entrada de las personas o de los flujos irregulares pero también para retenerlos y también en un momento en el que ya están establecidos es para sacarlos del país y también para que no puedan tener acceso a servicios y programas de asistencia social o servicio escolar. Más o menos aquí nombro algunas características de la política migratoria entendamos que no es un proceso lineal sino se adecua dependiendo del contexto es decir, no tiene esta continuidad en las diferentes administraciones pero sí tiene un mismo enfoque que es el enfoque, como ahí lo pongo un enfoque de seguridad nacional no está basado en un enfoque de desarrollo ni de inclusión sino simplemente de salvaguardar el territorio de Estados Unidos y como bien lo había dicho sí, las políticas migratorias por un lado parece como si fueran políticas de contradicción es decir, por un lado se regulariza y se da una integración de las personas que tenían un estatus irregular y por el otro se repela o sea, se van sacando, se van criminalizando se va limitando la inmigración y por supuesto se refuerza la vigilancia de las fronteras decimos tres décadas porque prácticamente es cuando empieza en vigor el Tratado de Libre Comercio que mucho tiene que ver porque va empalmado con la situación y las grandes soleadas migratorias y sobre todo también en los ochentas porque ahí es cuando se da la primera, digamos ley de reforma de control de inmigración que fue conocida como IRCA que fue aprobada en el Congreso en octubre de 1986 y esta ley prácticamente lo que hacía era obligar a los empleadores a regularizar a sus trabajadores para que pudieran tener papeles y también, o sea, si tenemos el recuento histórico de que la mayoría estaban trabajando en el sector agrícola y después se fueron sumando al de servicios y al de construcción pues para que pudieran estar en un estatus regular y que pudiera haber una migración circular pues lo que hacía era obligar a los empleadores a que les dieran estos papeles, les dieran las condiciones para que estuvieran en una situación regular y a los que no lo hacían se les tipificó como delito si contrataban a trabajadores indocumentados había ciertas faltas administrativas que iban desde una sanción o una multa hasta cierta temporalidad en la cárcel también, por otro lado hubo un programa de legalización o de amnistía para aquellos trabajadores irregulares que pudieran comprobar su residencia antes del 1 de enero de 1982 pero aquí hay unos requisitos específicos es decir, que durante tu estancia en Estados Unidos no hayas tenido un delito grave que por lo menos no hayas tenido más bueno, hayas tenido mínimo tres delitos menores si son más no eras admisible que por supuesto no tuvieras enfermedades contagiosas que no tuvieras ideas de derrocar el sistema y que por supuesto no fueras una carga pública es decir, que no anduvieras de indigente o la vagancia que fueras productivo y también se dio una amnistía a trabajadores agrícolas temporales que comprobaran su estancia en el país durante 90 días esto se dio por ciertas temporalidades fueron en dos etapas y básicamente ahí se benefició un gran sector de la población de trabajadores agrícolas no tengo muy bien ahorita el dato pero alrededor de 3 millones de mexicanos y de trabajadores internacionales se pudieron beneficiar con esta primera reforma bueno, ahora pasando a la política de los 90s ahí hay que aclarar que existió también una parte, una recesión económica parte de los 80s y de los 90s sobre todo en el estado de California en ese estado de California lo que pasó fue que había desempleo había crisis había una catarsis y entonces todo se culpó o se le echó la culpa pues a los migrantes indocumentados y como la mayoría eran mexicanos empezó a racializar y criminalizar el tema es así que surge la iniciativa que se llama Save the State que es conocida mejor como la propuesta 187 que fue presentada en 1994 en el estado de California y lo que hacía era precisamente negar la educación pública a los servicios de salud y asistencia social a toda aquella persona que estuviera ilegal es decir históricamente si hacemos un recuento esta ley es la más racista de toda la historia y la más anti-mexicana ¿por qué? porque se decía que una persona no tenía que estar ahí simplemente por sus rasgos físicos o por el tono de piel o por el lugar de origen ahí es como cuando se empezó a criminalizar mucho más a los mexicanos se implementa esta ley y lo que quieren es cortarle todos los beneficios pero también al mismo momento sacarlo también existieron otras leyes ahorita me voy muy rápido no voy a ahondar mucho en ello como la S-164 que pues buscaba controlar la migración indocumentada tanto dentro como fuera es decir reforzar la franja fronteriza pero también adentro buscar a los posibles criminales o sea desde prácticamente finales de los 80 ya se estaba criminalizando como ahora ya se conocen los bad hombres pero bueno ya estaba el discurso puesto en la mesa y también se les limitaban los recursos en dado caso que sufrieran un proceso de deportación o sea prácticamente no había recursos legales no había asistencia consular que la verdad ahorita tampoco dudo que también la haya y se daba la restricción al ingreso o reingreso y también se pues se criminalizaba y bueno algunas otras que se han estado iniciativas que han estado reforzando sobre todo la militarización en la frontera tiene que ver con la operación bloqueo en 1993 la operación guardiana en 1994 y la operación río grande en 1997 entre otras en realidad son muchísimas pero no voy a andar ahora en el 96 ¿qué pasa en el 96? ahí prácticamente se estipula la ley de inmigración y de responsabilidad del inmigrante que es la ley que hasta hoy en día es vigente y que sienta las bases para institucionalizar la criminalización de los indocumentados y de los trabajadores internacionales lo que hacía era hacer normas y procedimientos de expulsión prácticamente inmediata se hacían planes también pilotos para que los trabajadores indocumentados no pudieran ser contratados por posibles empleadores y que estos empleadores tuvieran la obligación de reportarlos ante autoridades migratorias y posteriormente pasar a una deportación también se penalizaba el reingreso de manera indocumentada a Estados Unidos se les daba una sanción de 10 años mínimo para no pisar el suelo norteamericano y si reincidían pues ya les daban un año de cárcel por haber cometido esta infracción y lo que pasó y que ahora también sienta las bases para saber para que el gobierno estadounidense tenga prácticamente la información de muchos de los indocumentados es que en la operación bloqueo que se hizo en San Diego lo que se hacía para identificar a los migrantes indocumentados era identificarlos a través de las huellas dactilares lo que hizo esta reforma fue nacionalizar este sistema es decir se pasa en toda la franja pero también al interior del país cuando una persona era detenida por la patrulla fronteriza se le tomaban sus huellas dactilares y se les creaba un récord entonces así ya sabían que en el momento en el que ya había ingresado esta ley prácticamente es una combinación de tres leyes porque es la ley de inmigración pero también la ley de bienestar social y la ley antiterrorista entonces es un triángulo perfecto para criminalizar y crear un aparato prácticamente de deportación y de detención a los irregulares se modifica el proceso de deportación se perfeccionan los sistemas de verificación de documentos es decir ya no puedes utilizar documentos falsos sino también se tipifica como delito se refuerza la patrulla fronteriza y posteriormente tal vez lo más importante y lo más digamos temeroso fue que en la aplicación de la sección 287G se estipula que hay convenios con la administración o bueno los agentes de inmigración para que se faculte a los policías locales para que también puedan ser agentes de inmigración y que ellos también pudieran fungir en las labores de expulsar a los indocumentados me voy un poquito más rápido ahora ¿qué pasa en la política del nuevo siglo? pues bueno en el 2001 el gobierno mexicano entabla algunas conversaciones con el gobierno estadounidense donde se hablaba de una posible reforma migratoria pero pues esto se derrumba con el atentado del 11 de septiembre del 2001 y lo que hace es cambiar la percepción la percepción del problema pero no la manera de atacarlo o sea sigue la misma estrategia al contrario se refuerza más se dan algunos elementos para que las fuerzas de inteligencia se refuercen se dan elementos de hecho se crea la ley patriota para que pues prácticamente Estados Unidos tenga la facultad de acabar con el terrorismo es mucho donde se justifica la intervención en Irak y bueno pues en todo ese tiempo se está dando una perfección de un sistema de rastreo y de identificación de posibles criminales también se da el programa de Streamline o Cero Tolerancia donde cualquier persona que quiera ingresar ilegalmente al país no puede obtener libertad condicional o es inmediatamente deportado y por ejemplo en la administración de Bush aclarar en el 96 cuando se hace la reforma Irira fue en la administración de Bill Clinton que fue demócrata y muy progresista muy promigrante en la de Bush se da el programa de comunidades seguras que era hacer redadas con el fin de identificar a criminales peligrosos y así por medio de una base de datos muy fuerte que contenía la información de las personas pues se daba el saqueo de las personas ahora en el 2012 ya me voy muy rápido porque ya me falta muy poco se habló de una posible reforma que fue conocida como la ley para la seguridad fronteriza y oportunidades económicas y modernización migratoria hoy en día sabemos que eso no pasó pero se hablaba precisamente uno de la seguridad fronteriza de la legalización de inmigración de la aplicación de la ley interna y de las reformas a los programas no migrantes el pronóstico era el beneficio de 5 millones de personas indocumentadas sabemos que eso no pasó se tenían ciertos preceptos en las enmiendas que se iban a aprobar prácticamente era todo de reforzar la frontera pero lo único que se pudo destacar y creo que aquí no voy a andar mucho porque aquí está Gil Anderson y nos puede tal vez explicar un poquito más fue las acciones diferidas DACA y DAPA ahora una pregunta ¿habrá política migratoria en la era de Trump? básicamente yo no veo ninguna política migratoria no se puede hacer políticas migratorias a través de órdenes ejecutivas es decir el cambio quizás es que en lo retórico se anuncia por parte de una figura del presidente de la criminalización hacia los migrantes indocumentados del veto a ciertos países musulmanes que son para ellos antiterroristas bueno son terroristas y se dan aquí pongo algunas órdenes ejecutivas que es la mejora de la seguridad fronteriza sigue el mismo discurso y la aplicación de la ley de inmigración el mejoramiento de seguridad pública en el interior de los Estados Unidos y la orden ejecutiva que protege a la nación de la entrada exagerada de terroristas en los Estados Unidos y ya para terminar pues prácticamente también se da el reforzamiento de la implementación o la revisión de solicitudes de visas es decir aquí sale el discurso de que para entrar a Estados Unidos no es una cuestión de derechos sino una cuestión de meritoria y ante eso ante este panorama más o menos histórico la verdad es que el gobierno mexicano ha tomado una postura sumisa y hasta un tanto salamera porque realmente no ha propiciado ni siquiera se ha posicionado para que pueda tener alguna mejora en las condiciones de los con nacionales muchas gracias muchas gracias Luis Ángel quisiera consultarles al resto de los ponentes de la mesa si quieren estar con nosotros en el podio o si prefieren estar abajo yo inicié de esta manera porque faltaba alguno de los ponentes pero si ya quieren pasar podemos compartir la mesa para que a la hora de las preguntas estemos todos acá se puede ver muy bien porque tenemos una pantalla en este sentido o sea que pueden ver las presentaciones entonces si quieren acompañarnos vénganse y si no pues llamaremos al siguiente ponente de la mesa serán bienvenidos todos nos falta entonces Marco Antonio si quieres acompañarnos licenciado Labrador pasen por favor yo empecé de esta manera abrupta un poco para darle actividad porque estábamos retrasados vénganse bien mientras ellos se están tomando su lugar vamos a presentar a nuestro siguiente ponente que es el licenciado Marco Antonio Castillo Marco es antropólogo social es especializado en procuración de fondos por la Universidad de Nueva York es director fundador del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC con quienes colaboramos hace ya algún tiempo desde el CEICH él trabaja bajo la misión de generar condiciones para la justicia y la igualdad en la región México Estados Unidos y Centroamérica a través de la promoción cultural la organización la educación la incidencia y la solidaridad desde el Ipsoculta Marco impulsó la creación del Centro de Atención a la Familia Migrante el CAFAMI el cual dirigió hasta 2007 y luego fundó la Asociación de Trabajadores de New Haven y la Unión de Trabajadores de la Construcción en Nueva York en Estados Unidos hoy Marco coordina el proyecto de construcción de la Asamblea Popular de las Familias Migrantes en México además de producir el Festival de las Culturas Indígenas Contemporáneas viviendo en Nueva York el cual comenzó el cual comenzó en 2013 su cargo actual es el de director del Ipsoculta y hoy nos acompaña para compartir esta varias experiencia muchas gracias gracias buenos días felicidades al CEICH María Elena por finalmente haber organizado esta actividad Jimena Ortiz también coincido en la importancia de que la máxima casa de estudios tenga una discusión se abra pues a dialogar sobre este tema que aunque parece subirse en la en la ola de la opinión pública en realidad se necesitan opiniones serias más que nunca hoy los espacios para hablar de la coyuntura muchas veces están ocupados por políticos y políticas que no necesariamente conocen o están involucrados en el tema por eso es importante ocupar los espacios con la mayor seriedad posible y también un gusto compartir la mesa con mis colegas de las organizaciones Ulises el embajador y bueno yo solo desde mi capacidad y mi humilde experiencia quisiera complementar lo que ya mi compañero Luis Ángel presentó y lo que otros académicos y especialistas seguro presentarán en los próximos momentos lo que nosotros vemos hoy 2017 es producto de tres décadas de políticas que han profundizado las brechas de la desigualdad en México y dicho sea de paso en Estados Unidos también no es producto solo de una no política migratoria de una ausencia de política migratoria sino de una política decidida una política económica planeada y dirigida para construir el escenario que hoy estamos nosotros atestiguando el tratado de libre comercio como la marca de tiempo que Luis planteó representa el inicio de una serie pues de políticas que por principio asumieron el desprecio a sacar provecho y capitalizar la vocación económica y cultural de las comunidades de México del México rural e indígena para más bien apostarle a la metropolización a la urbanización a la industrialización a la construcción de corredores industriales frente a ese desprecio que va de la mano de la descampicinización del abandono de los subsidios al campo del arribo de la vergüenza en los medios de comunicación por ser indígena por ser no urbano y que viene con la glorificación de los estereotipos y que someten a nuevas competencias sociales culturales y económicas a los pueblos de nuestro país y que económicamente también se convierten en políticas que traen corredores industriales a nuestra región sobre todo pues acuerdos comerciales que suponen que México empezaría a ser el nuevo proveedor de mano de obra de los productos estadounidenses y del área de América del Norte el producto de esto es un análisis de las comunidades que viéndose desplazadas marginadas social y cultural y económicamente tienen el análisis de elegir a la migración como la manera de posicionarse frente a este panorama esto para mí es algo muy importante de posicionar siempre porque hay por ahí una posición de mirar a las comunidades migrantes como comunidades víctimas ignorantes y vacías que frente a un TLC lo que hacen es verse obligadas y forzadas sin criterio propio a irse a los Estados Unidos si es cierto que las condiciones económicas ponen un escenario pero pero más que nada es una estrategia para posicionarse cualquiera de ustedes cualquiera de nosotras aquí en la mesa si tuviéramos que vernos obligados a trabajar en el piso de abajo por cinco pesos o cruzar aunque corramos la riesga corramos el riesgo al otro lado por doscientos pesos yo creo que estaríamos muchos en condiciones de asumir correr los riesgos tiene que ver con que las comunidades habían y están siendo forzadas a salir de su vocación tradicional y de la economía doméstica de nuestro país se reconfiguró violentamente el modelo económico entonces es una producción de significado la migración surge entonces como una estrategia para sobrevivir económicamente con mejores oportunidades y un mejor panorama de crecimiento y segundo ocupar un porcentaje en la remesa a la preservación de la práctica agropecuaria y dos a la preservación de prácticas tradicionales es decir la migración es una estrategia que permite sobrevivir a un nuevo modelo económico y número dos tener una propuesta propia de resistencia cultural la gran mayor parte de las fiestas tradicionales están siendo financiadas por migrantes desde los Estados Unidos la gran mayor de la la mayor parte de la economía rural de familia de patio familiar la agricultura familiar que es la que sobrevive en la mayor parte del país un porcentaje muy importante está siendo nutrido por remesas de manera tal entonces que no son personas sin posicionamiento político son personas con un claro posicionamiento político frente a la globalización y las políticas neoliberales en este en este escenario al mismo tiempo que las comunidades tienen esta estrategia los sectores trabajadores de los Estados Unidos se ven sorprendidos con pérdida de empleos y eso es lo que uno de los factores que hoy lleva a las condiciones de molestia y de voto por y a favor de Donald Trump este escenario entonces se ve profundizado en estas últimas tres décadas donde por un lado vemos una creciente criminalización ya sean demócratas o sean o sean este republicanos segundo resulta en estas tres décadas evidente que hay un déficit de mano de obra en los Estados Unidos que se ha permitido ser nutrido con esta mano de obra hasta que encuentra algunos de sus límites y empiezan las políticas de criminalización es evidente al día de hoy que Donald Trump está amenazando con crear una política de miedo que promueva la autodeportación y crea y cree un clima y construya un clima de animadversión en los Estados Unidos muy poco amable para las comunidades migrantes para que haya un proceso este de autodeportación y también se ejercen políticas duras que este hasta que no existan las condiciones presupuestales y de infraestructura realmente pudiéramos ver un incremento de lo que Obama ya estaba ocupando entonces frente a este panorama de tres décadas de políticas que promueven la desigualdad económica que promueven la marginación social y cultural de las comunidades en ambos lados de la frontera ha despojado a la clase trabajadora ya sea blanca en Milwaukee o ya sea indígena en Michoacán ha despojado de su capacidad de acceso a derechos sociales a derechos económicos derechos culturales como pueden ser bueno varios que no voy a anunciar así es como se generan las condiciones para un panorama de animadversión como el que vivimos en México y el que se vive en Estados Unidos Estados Unidos no es el único donde sus sectores trabajadores están encabronados disculpen mi inglés también en México también en México están estas condiciones de las clases trabajadoras y por eso es que estamos en el clima en el que nos encontramos por eso se genera el caldo de lo que Donald Trump recoge el día de hoy él recogió toda la basura que fue construida por las políticas de las últimas tres décadas y hizo una política de eso que él recoge así entonces llegamos pues a estos años con una extensa política de deportación que ya desde el 2008 se viene dando donde no hay ninguna sorpresa en el horizonte donde por décadas se viene presentando este panorama de deportaciones y más bien hoy los gobiernos quieren responder frente a una coyuntura a veces parece para capitalizarla políticamente aquí en México es decir hoy hablar de deportaciones es redituable políticamente tenemos Andrés Manuel López Obrador dando gira por Estados Unidos después de que no veía a los migrantes o tenemos un Enrique Peña Nieto que nunca hizo caso a las presiones para hacer modificaciones a las leyes de educación se le dijeron de muchísimas maneras desde exhortos legislativos y de mil mecanismos entonces no es que necesariamente en términos de números de deportaciones haya sorpresas más bien hoy se ocupó o se ocupa la palestra para hablar del tema pero sólo voy a concluir mi participación diciendo frente a este escenario de nuevas deportaciones reconocemos esfuerzos que se han venido haciendo como la Secretaría del Trabajo en el Gobierno de la Ciudad de México y en general algunos otros programas del Gobierno de la Ciudad de México y algunas otras experiencias locales que han generado políticas que son estratégicas y que atienden las particularidades de los migrantes en retorno pero sí es importante decir número uno lo que está resquebrajado es el tejido social en nuestro país los migrantes vienen en condiciones de profundo estrés y shock a reinsertarse a sociedades que ya no lo reconocen número dos México es un país racista y es un país discriminatorio no hay condiciones para la hospitalidad porque nuestro país no ha invertido en convertirse en un país hospitalario de manera tal que parece que los migrantes eran gloria mientras estaban en Estados Unidos y aquí en México estamos viendo presiones rechazos discriminaciones por no tener documentos por no tener experiencia aprobada certificada documentos educativos de manera tal que el retorno de migrantes genera un reto para el tejido social mexicano donde la violencia y las comunidades violentadas pueden sacar provecho del crimen organizado pues del retorno de migrantes mucho más que otros sectores como el empresarial el gubernamental o el educativo entonces vale decir como una primera conclusión para dejarlo aquí que de poco sirve impulsar e implementar políticas inmediatas que generen oportunidades laborales y educativas cuando el migrante no encuentra lugar en su sociedad cuando no hay condiciones para la plena inclusión social y cultural de un nuevo sector que no es mexicano plenamente no es estadounidense plenamente sino está pugnando por una identidad bicultural por una identidad binacional porque está que está pugnando porque nuestro país avance hacia el reconocimiento de Estados Unidos y México como familia no como esos vecinos enemistados de hace décadas y que hasta que no veamos en la translocalidad en el crecimiento de oportunidades de abrazo entre localidades específicas como oportunidades para el crecimiento de otra manera vamos a seguir profundizando una crisis México-Estados Unidos donde los trabajadores y las comunidades rurales e indígenas son las que siguen perdiendo y perderán más muchas gracias muchas gracias bien cederemos ahora la palabra a nuestro tercer ponente el cónsul Bernardo Méndez Lugo Bernardo nos acompaña afortunadamente el día de hoy porque tiene una visión desde la perspectiva primero de un ex funcionario ahora como un representante de la sociedad civil entonces yo creo que va a ser muy interesante escuchar este testimonio él fue ministro del servicio exterior mexicano y se jubiló apenas hace unas semanas ha sido cónsul de México en cinco consulados norteamericanos consejero de negocios y prensa en la embajada de México en El Salvador profesor investigador fundador de la UAM Xochimilco consultorio asesor del Banco Mundial de la Organización Panamericana de la Salud la OCDE ONUDI Nacional Financiera Canasintra la Secretaría del Trabajo y algunas otras organizaciones no gubernamentales ha sido coautor de una decena de libros sobre inmigración internacional derechos indígenas educación superior y relaciones México-Estados Unidos así que le damos la bienvenida muchas gracias María Elena encantado de estar aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM estudié en la Facultad de Ciencias Políticas por aquí fui adjunto del profesor Juvencio Wink que daba comercio exterior hace muchísimos años obviamente pues con grandes maestros algunos de ellos ya fallecidos como Juan María El Ponte Samuel del Villar en fin una vinculación muy estrecha con la UNAM María Elena Jimena Ortiz quiero agradecerles esta invitación al centro también y poder dialogar con ustedes sobre mi experiencia en el ámbito de los consulados antes de estar en el servicio exterior por concurso porque recuerden que actualmente y en las últimas décadas pues ha habido una gran cantidad de nombramientos políticos donde pues no hay muchas veces el perfil digamos y más en estos tiempos en que hay necesidades más urgentes creo que ya lo que comentaba Marco Antonio Castillo y Luis Ángel Gallegos dan una panorámica por un lado en la parte histórica de las leyes migratorias y por otra parte pues lo que ha sido también parte de la política de México sobre la situación de los migrantes yo creo que una parte una partida fundamental es que las condiciones económicas y sociales en muchos estados de la república han obligado hacia él esa metáfora verdad de la persona que aquí gana una cantidad de dinero y que en Estados Unidos a pesar de que son sueldos también castigados hay un diferencial muy significativo pues optan por tomar el riesgo y hacer esa digamos esa travesía tan peligrosa cada vez más peligrosa también me me parece muy importante en este contexto de muchos jóvenes que están terminando sus carreras o las han terminado que piensen mucho en el tema de la migración pero también tratando de tener enfoques novedosos innovadores sobre tendencias que muchas veces se dan en México estuve en El Salvador anteriormente en Nicaragua cuando fui académico de la UAM Xochimilco en un sabático así que la perspectiva centroamericana me parece que es muy importante aquí algunos políticos inclusive legisladores si bien es cierto de que la decisión del presidente Trump de unilateralmente mandar a México a todos los migrantes independientemente de su origen nacional de parte de México creo que no ha existido una sensibilidad y en general digamos la mayor parte de académicos políticos podría decir que inclusive organizaciones de la sociedad civil no han contemplado el tema de la transmigración centroamericana o sea ha sido muy poco analizado y una parte muy importante de responsabilidad que tiene México en la violencia que se ejerce de diversas autoridades en México una gran violencia que yo creo que en muchos casos la patrulla fronteriza se queda corta en relación a lo que nosotros hacemos con el transmigrante centroamericano particularmente vienen de tres países vienen de Honduras El Salvador y Guatemala hay mucho menos de Nicaragua Costa Rica Panamá y otros países así que yo creo que esta es una asignatura pendiente he escuchado de parte de políticos en artículos en ensayos mexicanos donde ponen el tema de la transmigración centroamericana como una moneda de negociación frente a Estados Unidos o sea una actitud así totalmente pragmática de utilizar el flujo y frontera sur como una manera de negociar cuestiones con la administración Trump creo yo pues que ahí hay un tema muy importante yo presenté en un coloquio convocado por la Secretaría de Gobernación lo pueden leer este está muy sencillo es transmigración centroamericana violación a los derechos humanos en México y simplemente ustedes ponen en Google Bernardo Méndez transmigración centroamericana y aparece rápidamente este ensayo yo creo que en los consulados porque lo mencionaba Luis Ángel Gallegos han existido todo el tiempo desde hace muchísimas décadas los departamentos de protección y asuntos legales todo consulado son 50 consulados de los cuales una buena parte son consulados que no son generales sino consulados de carrera ¿verdad? se les llama así por ser consulados como en el caso de San Bernardino de Santana de Orlando de Omaha Nebraska hay una buena parte los consulados generales tienen una mayor estructura sin embargo mi experiencia de pasar por los consulados es que el tipo de tareas y de dedicación durante mucho tiempo pues ha sido limitada o sea ha habido recursos limitados para las necesidades de protección y orientación en los últimos años se creó un centro de información para los mexicanos donde actualmente en este momento ya debe haber unos 50 operadores es un número es conocido como el CIEM centro de información y orientación para mexicanos no tengo las siglas exactas pero este centro opera en la ciudad de Tucson y pues recibe todas las necesidades para canalizar a las personas a diferentes áreas de los consulados o sea la gente ha conocido las tareas de la secretaría normalmente por la expedición de pasaportes de las matrículas consulares mi última adscripción antes de jubilarme fue Chicago nada más para que tengan una idea en el año 2014 se expidieron más de 100 mil pasaportes y más de 100 mil matrículas consulares sin embargo los consulados tienen áreas que tienen que ver con la protección la vinculación con la comunidad y no siempre pues han sido muy eficientes digamos las las vinculaciones y la atención al público por ejemplo pues ha dejado mucho que desear hay una serie de deficiencias han sido han sido mucho en mucho oficinas expedidoras de documentos también los poderes notariales que para el inmigrante que no tiene el estatus legal muchas veces no puede viajar y requiere que sus familiares pues le hagan algunos trámites quisiera ir a algunas de las propuestas que desde la perspectiva de la fundación América sin muros pues hemos venido trabajando quiero agradecer también a a carta mesoamericana que tiene una vocación carta mesoamericana punto com aquí está Luis Alberto García un decano del periodismo en Notimex y también pues al centro de estudios migratorios de la universidad michoacana que recientemente se creó en diciembre del año pasado en México yo creo que es importante desde hace mucho tiempo lo mencionaba Marco Antonio Castillo que hay muchas peticiones que se han hecho y algunas ahora pues de manera casi casi oportunista digamos se han hecho como el tema de la facilitación de revalidación de estudios para personas que sean regresadas también se ha pedido que se faciliten trámites para apertura de empresas en migrantes retornados en sus estados de origen con acuerdos especiales del gobierno federal con gobiernos estatales y municipales pero esto pues hasta ahorita no se ha visto pues que realmente se hayan generado estas iniciativas por ejemplo el tema de la certificación laboral de conocer que es el consejo nacional para certificación laboral pues ha sido muy poco lo que se ha hecho en términos de incrementar capacidades y de generar iniciativas en los estados que tienen posiblemente van a tener más retornados el tema de la protección de los mexicanos si se generó una partida de mil millones de pesos que en la práctica pues son como 50 millones de dólares repartidos entre los 50 consulados sería como un millón de dólares digamos a cada consulado si se repartiera y hay que ver también el tema de las personas y perfiles profesionales de los cónsules y las capacidades también de esas áreas de protección en el caso personal he conocido la experiencia de Chicago últimamente en Atlanta nos tocó durante cinco años un flujo impresionante de nuevos migrantes por ejemplo el protocolo para indígenas afrodescendientes y personas con capacidades diferentes no existen protocolos para la atención recientemente se abrió una ventanilla integral para la atención a la mujer se han generado algunas políticas de equidad de género pero a la hora de atender por ejemplo a migrantes afrodescendientes e indígenas no hay protocolos y a veces no hay una capacitación para que la gente que trabaja en los consulados pues tenga una visión crítica sobre lo que se necesita obviamente que aparte del tema migratorio pero que puede incidir fuertemente en la cuestión económica de muchas regiones de México por el lado de las remesas sabemos que pues es el principal monto que tenemos junto con petróleo que ha tenido bajos digamos precios también el caso del turismo en fin es muy importante en varios estados de la república Oaxaca Zacatecas Jalisco las remesas que llegan llegan a ser el 50% o más del presupuesto estatal y muchas veces tampoco hay políticas eficientes hay políticas formales pero falta para que se puedan utilizar de una manera más en el ámbito productivo yo creo que dejaré yo algunas otras ideas para la parte de la discusión tengo los documentos algunos de ellos ya están publicados de lo que hemos venido trabajando en la fundación América Sin Muros para que pues podamos retroalimentarnos y tener una visión más integral donde creo yo que hay responsabilidad no solamente de gobiernos estatales federales algunas agencias de gobierno que trabajan en temas de migración sino también de las propias empresas privadas en el caso de Centroamérica digo para ver este tema que pues me tocó vivirlo durante mis tres años en el Salvador México es un país con una presencia económica muy grande a través de empresas como Bimbo la empresa América Móvil del señor Slim Maseca grandes corporaciones mexicanas Banco Azteca tiene ya también se expandió en Sudamérica Coppel hay una gran cantidad de presencia lo que no vi es una política de apoyo o de programas de las grandes empresas mexicanas hacia los lugares de expulsión de migrantes en esos países es decir no creo que en relación a todos los negocios que realizan recuerden que en estos momentos cada año hay más capital mexicano que se invierte en el exterior que el capital extranjero que llega a México o sea esa es otra asignatura pendiente lo relativo a las grandes empresas de México con presencia particularmente en Centroamérica y muy poco compromiso de apoyar el desarrollo de esos países en el caso de México el plan Puebla-Panamá que se convirtió en proyecto Mesoamérica pues tampoco ha sido de gran énfasis creo que ahí hay un tema de gran importancia muchas gracias pues sí ese actor las empresas no las habíamos contemplado pero tenemos que empezar también a platicar sobre esas historias muchas gracias Bernardo vamos a cerrar esta mesa con la presencia y el trabajo de Ulises Labrador Hernández Magro Ulises estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también aquí ya vemos varios trabajó como asesor en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con experiencia en dictámenes de ley colaboró como coordinador de proyectos para el sistema de transporte colectivo Metro adscrito a la gerencia de atención al usuario dentro de la experiencia de política social trabajó en la delegación política Miguel Hidalgo como director general de desarrollo social hoy ocupa un puesto muy muy importante para los fines que nos ocupan pues es el director del programa seguro de desempleo de la Secretaría del Trabajo y fomento al empleo en la Ciudad de México así que pues nos dará mucho gusto escucharte muchas gracias bueno quisiera quisiera comenzar mi participación comentando que no hay ser humano ilegal habremos indocumentados pero nunca seremos ilegales agradezco la participación en este panel estoy muy honrado de participar en este panel y por supuesto la invitación que nos hizo Marilena Harkin y Jimena Ortiz del centro de estudios de mi alma mater como bien lo comentamos hace ratito me voy a tomar la libertad de leer la presentación la ponencia que preparé para irme un poco más ágil y bueno estar pendiente de los comentarios al final de la mesa a esta participación le llamé el seguro de desempleo como una política pública de reincorporación laboral de la población migrante huésped y sus familias en la Ciudad de México agradezco la invitación a exponer a grandes rasgos la importancia que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a través del programa Seguro de Desempleo desempeña en la atención dirigida a migrantes con nacionales de retorno a la Ciudad de México y a huéspedes de diferentes nacionalidades en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que dirige Amalia García se brinda especial énfasis a la protección y al fomento del salario y el trabajo digno principio rector de la misión del actual gobierno capitalino como ustedes bien saben el trabajo digno o decente es un concepto impulsado por la organización internacional del trabajo y sus características principales implican entre otras cosas salario remunerador libertad sindical condiciones laborales seguras no discriminación igualdad sustantiva entre mujeres y hombres así como por supuesto la creación de un seguro de desempleo según datos de la propia organización para América Latina y el Caribe mientras que actualmente en el continente europeo 80% de las personas trabajadoras cuenta con un seguro de desempleo en nuestra región solamente 7 países como Argentina Brasil Chile Ecuador Paraguay Uruguay y Venezuela cuentan con un esquema de protección básica que cubre sólo el 38% de la población trabajadora bajo este contexto la existencia de este programa social en la Ciudad de México adquiere gran relevancia el seguro de desempleo incorpora dentro de sus reglas de operación los siguientes grupos de población en situación de vulnerabilidad en alineación con el concepto de capital hospitalaria y multicultural primero personas integrantes de alguna comunidad indígena en estado de desempleo que residen en la Ciudad de México en este caso como parte de la relación interinstitucional la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en la Ciudad de México por sus siglas CEDEREC emite el documento que acredita el desempleo mediante el cual acuden a realizar el trámite dos mujeres despedidas de manera injustificada por motivo de embarazo atendemos con estricto rigor de derechos humanos en franca coordinación con el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México tres personas preliberadas o liberadas de algún centro de reclusión de esta ciudad en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y su Instituto de Reinserción Social es decir la Secretaría de Trabajo como un ente público de gobierno tiene que ver con la interacción de todas las dependencias involucradas dentro de la función pública para atender este grupo en situación de vulnerabilidad y bueno por último migrantes con nacionales en retorno a la Ciudad de México y huéspedes de la ciudad de diferentes nacionalidades para la cual también recurremos a nuestra relación interinstitucional con CEDEREC desde el inicio de sus operaciones el Seguro de Desempleo ha brindado atención a la población migrante en conciencia con lo establecido en el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México que busca ampliar los derechos sociales y contribuir a una nueva política laboral que recupere el concepto de trabajo decente como un derecho plasmado en nuestra Constitución el objetivo es ofrecer un servicio público digno y oportuno bajo los principios de la hospitalidad e interculturalidad en la Ciudad de México que permite el disfrute de derechos fundamentales y locales a través de los servicios y programas sociales otorgados a migrantes con nacionales que permanecen en la ciudad así como a migrantes huéspedes de otras nacionalidades por tal motivo desde el 6 de noviembre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la convocatoria del Programa Emergente de Apoyo a Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Desempleados del Distrito Federal fue por primera vez en 2008 cuando se decidió atender esta población a través de la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de México la cual preveía la elaboración y publicación de reglas de operación de este programa siendo hasta el año que sigue el 2009 cuando fue publicado ya en Gaceta Oficial dicho programa de manera oficial hasta nuestros días estas acciones formaron parte de la estrategia del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012 que implica expandir los derechos sociales y una nueva política laboral democrática para revalorar el trabajo y los derechos que nacen de él lograr una ciudad con equidad y la triva aprobó la Ley de Interculturalidad Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal con base en esta nominatividad el 15 de enero del 2015 el Jefe de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial el Programa Sectorial de Hospitalidad Interculturalidad Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal vinculado a dicha Ley de Interculturalidad a lo largo de estos años la Secretaría de Trabajo ha emprendido distintas acciones para la interpretación de una nueva política laboral incluyente que fomente el trabajo digno para mujeres y hombres de la Ciudad de México por ello a partir de 2015 formalmente se dividió la atención a la población migrante en dos aspectos migrante con nacional de retorno repatriado y huéspedes de otras nacionalidades como el ejemplo del caso de huéspedes de otras nacionalidades los países que recientemente han tenido mayor número de solicitudes del seguro desempleo son del continente americano venezuela el salvador colombia honduras argentina chile hasta el último estados unidos y del continente europeo ha estado españa francia e italia en su mayoría son hombres representando un 70% y pertenecen a la franja etaria de entre 30 y 39 años de edad en el caso de los migrantes con nacionales que retornan en su mayoría son hombres representando casi el 90% provenientes de los estados unidos y hablando de las edades de los beneficiarios que retornan casi el 40% pertenecen a la edad de 40 y 49 años en lo que va del año se han atendido a 61 huéspedes migrantes de otras nacionalidades y 233 migrantes con nacionales de retorno que en sólo tres meses ya representa el 75% de atención de lo que fue el año pasado es decir estamos en una franca atención que se está potencializando cada vez más en este año no obstante los esfuerzos emprendidos para respaldar a estos grupos de población vulnerable aún quedan tareas fundamentales por emprender ya que diariamente retornan a nuestra ciudad decenas de migrantes con nacionales en búsqueda de una oportunidad y el reencuentro de sus familias de la misma manera los huéspedes de diferentes nacionalidades buscan de esta capital su principio de hospitalidad ampliamente reconocido en otros países el seguro de desempleo es un programa social sujeto a la demanda de su población objetivo y otros grupos de población incluidos en sus reglas de operación debido a la amplitud de este universo de población resulta imposible difundir y promover el programa de manera específica entre los integrantes de estos grupos de población por sus características específicas como grupos vulnerables tradicionalmente excluidos o discriminados se hace necesaria una estrategia y mecanismos diferenciados para hacerles llegar la información de los programas y beneficios a los que tienen derecho estamos hablando de un grupo de población que al desconocer las leyes mexicanas también desconoce sus propios derechos y los programas sociales que el gobierno de la ciudad ofrece para su reincorporación sociolaboral por tal motivo a partir de este año se decidió instalar módulos de atención dentro del aeropuerto de la Ciudad de México para atender a la población repatriada que según datos del Instituto Nacional de Migración en 2016 llegaron cerca de 15 mil personas a la ciudad de los cuales mil 500 decidieron quedarse en ella así como módulos en los principales terminales de camiones que según la estadística del propio instituto han llegado alrededor de 200 mil personas en el 2016 estas medidas permiten ser más eficientes para comunicar nuestros programas a la población que desconoce completamente de ellos por otro lado también se hace necesaria una estrategia que permita difundir al seguro de desempleo más allá de las fronteras de nuestro país para lograr que los migrantes con nacionales y sus familias conozcan de antemano la naturaleza y los requisitos del programa y puedan ejercer su derecho en cuanto arriben a esta capital en este sentido la Secretaría de Trabajo se encuentra en franca coordinación con las dependencias federales de gobierno como es el caso del propio Instituto Nacional de Migración instancias que incluso autorizó incluir en las reglas de operación del programa como documento probatorio del estado de desempleo de la persona migrante la carta de repatriación que da la bienvenida a la persona retornada a su país así como de las oficinas de relaciones exteriores que permiten mantener información de este programa en los consulados en todo el mundo como hace la importancia de esta problemática social cobra día a día tanto a nivel nacional como local la Secretaría está llevando a cabo esfuerzos de convocatoria entre los representantes de distintas instancias gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos grupos de situación de vulnerabilidad a participar en la construcción de una nueva arquitectura institucional que permita de forma integral aglutinar los esfuerzos de cada instancia para generar un modelo de atención transversal a la población migrante tanto nacional como en su calidad de huésped de otra nacionalidad partiendo del apoyo del seguro de desempleo como una política pública de este gobierno dirigida a la reincorporación laboral este esfuerzo debe estar respaldado también por el sector académico para propiciar que surja una iniciativa en que con base en la ley federal de protección y fomento al empleo el seguro de desempleo extienda su cobertura a todas las personas trabajadoras a nivel nacional y de esta manera se garanticen los derechos de las personas en desempleo como una red de protección social que procure su desarrollo económico y social estamos muy contentos estamos muy contentos que siendo la ciudad de las libertades y derechos pionera a nivel nacional se ha redactado un capítulo oral muy acabado en nuestra reciente constitución así como de la incorporación del seguro de desempleo en su artículo décimo por ahora de manera premiante es preciso incrementar y mantener la difusión permanente de este programa a todas las personas migrantes con nacionales de retorno a nuestra ciudad y a las personas huéspedes de distintas nacionalidades a través de nuevos canales de enlace y comunicación entre actores gubernamentales académicos representantes de la sociedad civil organizaciones comunitarias sin fines de lucro y redes de mexicanos en el exterior a través de una estrategia de diálogo constante en búsqueda de acuerdos en beneficio de la población en situación de movilidad muchas gracias muchas gracias Ulises bueno pues tenemos como pudieron ver una gran cantidad de temas que están en el aire que quedan queremos preguntarles si en el público hay quien quiera hacer algún comentario quien tenga alguna pregunta entonces y vamos a tratar de juntar dos bloquecitos de tres y yo creo que con eso vamos a tener que cerrar la mesa porque empezamos un poco tarde y en aras de no terminar también demasiado tarde y darles voz a los ponientes que siguen vamos a tratar de seguir esta dinámica así que por favor un momentito nada más les vamos a pedir que usen el micrófono porque como hay transmisión remota para que se pueda escuchar ahí gracias gracias Marilena mi nombre Luis Alberto García egresado de las licenciaturas de periodismo y relaciones internacionales en ciencias políticas en la facultad cuando estaba aquí abajito es decir soy los veteranos como dijo Bernardo hace un rato y es únicamente Marilena Marco Antonio Luis Ángel Ulises y Bernardo poner a disposición de ustedes la carta mesoamericana de la cual soy responsable desde hace ocho años en la cual damos servicio e información de las comunidades migrantes fundamentalmente las radicadas en los Estados Unidos sin excluir ello la revisión del fenómeno migratorio mundial de modo que me pongo a las órdenes de ustedes en un momentito más les paso mi tarjeta cada uno y también quisiera yo los datos para también a su vez poder publicar algunas de las ponencias o algunos de los textos generados aquí hoy y a posteriori María Elena muchas gracias muchas gracias por la oferta este yo también quiero proponer y ahora voy a hablar con la directora cuando termine quiero proponer que en el CEICH se haga un número especial sobre la revista interdisciplina que es nuestra revista con el tema de migración entonces yo creo que parte también de los trabajos que se están discutiendo acá pueden tener este destino así que conmino a quienes nos ofrecen su experiencia hoy a que la sistematicen si no la trajeron por escrito pues para poder hacer uso de esta también este recurso y hacer una mayor difusión del tema muy bien vi otra mano por ahí levantada quien más quiere hacer algún comentario pregunta participar pues yo sí tendría una pregunta para Ulises porque me parece que el tema es novedoso el asunto de que nuestra ciudad la ciudad de México con nuestra recién estrenada constitución tenga la posibilidad de contar con un seguro de desempleo para para los migrantes que llegan ya sean nacionales o extranjeros pero me preocupa digamos un poco esto que mencionabas respecto a que hay un crecimiento pues geométrico de las solicitudes la pregunta es hay presupuesto para atender a cuántas personas o sea eso me preocupa porque si se está hablando de que entre la deportación y la migración que viene de otros países como la centroamericana que ya tiene muchos impedimentos para llegar hasta el norte se tiene que quedar en la ciudad de México hasta donde la ciudad puede atender a todas estas personas no sé ¿alguien más quiere preguntar algo? última oportunidad sí ¿contesto esto? no si quieres esperemos que sean todas las preguntas y gracias hola soy Jimena Gallegos mi pregunta está vinculada a esta es en relación ¿qué estrategias de difusión del seguro de desempleo tienen para las comunidades en el exterior y también las personas ya retornadas o deportadas en México ¿cómo se enteran la gente? ¿alguna otra pregunta? no entonces les demos la palabra bueno contestando a la primera pregunta sí es un tema muy relevante que nos ocupa en el gobierno de la ciudad de México el doctor Miguel Ángel Mancera lo que ha dicho es necesitamos reforzar de manera presupuestal a todas las solicitudes que pudieran llegar actualmente el programa tiene suficiencia presupuestal para atender una demanda importante con nacionales de repatriados y de retorno y huéspedes y sí ha incrementado la cantidad de solicitudes tal vez también a razón de que estamos comunicando mejor estamos acercándonos más a la sociedad civil estamos en el tema de un módulo fijo en el aeropuerto de la ciudad de México en donde todos los lunes martes y jueves llega un vuelo con 150 personas que son repatriadas de Estados Unidos dicho sea de paso de manera importante incluso Amalia García lo ha dicho en materia de derechos humanos todas las personas que llegan en este vuelo vienen esposadas incluso también hasta de los pies entonces ese es un tema que nos ocupa nos preocupa mucho porque nos están prácticamente vulnerando nuestros derechos humanos entonces también estamos presentes en los consulados a través de relaciones exteriores hacemos llegar toda nuestra información hacemos llegar a los consulados de todos los de todos los principales consulados del mundo el material que tenemos exprofeso para la población migrante y huésped y eso nos ha permitido tener mayor difusión no sólo cuando llegan aquí sino que están en algún otro país como en Estados Unidos entonces prácticamente lo único que quisiera abordar aquí es en el tema de la reinserción laboral lo que estamos haciendo en este año es cuando llegan a nuestra ciudad generamos un perfilamiento según la experiencia que tiene el migrante con nacional en el otro país en Estados Unidos particularmente que muchos de ellos tienen en promedio 15 años trabajando dignamente en ese país lo que hacemos nosotros es generar una capacitación para generar una certificación de competencias laborales lo que ella cuando el primer paso cuando llega aquí la población migrante es obtiene el programa de seguro desempleo a través de la secretaría a través del ICAT o de alguna otra institución de la secretaría lo certifica en materia de competencias laborales y recientemente la secretaria de Mala García está buscando un convenio con las principales cámaras empresariales para generar vacantes exprofeso para estos perfiles entonces la idea es que no solo estén seis meses en el seguro desempleo sino que antes incluso inmediatamente que tienen el beneficio ya puedan tener según ese perfilamiento una plaza en esta ciudad es lo que quiero agregar gracias muy bien algún otro comentario pregunta del público de los ponentes por favor les pediría que fueran dos minutos para que todos tuvieran oportunidad de volver a tomar el micrófono sí nada más ofrecerle a la ciudad de México en este programa de retorno lo que sería de nuestra parte de la fundación América Sin Muros la fundación tiene una base muy grande en la parte empresarial en la capacitación de personal o sea no la fundación sino el corporativo normalmente capacita para ciertas áreas del país personal todo lo que es hotelería o sea gente que van al sector hotelero particularmente se requiere gente también bilingüe que muchos de los que regresan traen el idioma así que ofrecemos esa posibilidad de reubicar alguna gente que tenga origen o le interese y que tenga el perfil profesional en toda la Riviera Maya y también se está desarrollando empresarialmente esto digamos sería la empresa madre de la fundación así como Slim tiene digamos hago la similitud que tiene sus fundaciones esta que es un corporativo relativamente pequeño comparado con el tamaño de Slim se dedica al tema de la ubicación y reinserción laboral como trabajo digamos de empresa privada así que para nosotros se nos facilita el tema de apoyar la capacitación también de parte de la doctora Rivera puede ser vínculo con la Secretaría del Migrante de Michoacán recordando que hay tres estados que tienen a nivel de gabinete Michoacán Zacatecas y Guerrero que también esas secretarías pueden apoyar y están muy interesados en el caso de los que son originarios de esos estados de apoyarlos y obviamente que el puente del centro de estudios migratorios puede ser muy importante aquí está María Elena directora de este centro en Morelia para apoyar a lo que sería las personas originarias de Michoacán gracias a ver alguno de los ponentes quiere decir algo más a lo mejor Luis también este brevemente yo solo me quedé con ganas de de decir algunas personas nos han preguntado recientemente dónde están los migrantes que han venido siendo deportados por Obama en los últimos años dónde están esos tres millones de personas y y con esto quiero decir la gran mayoría de ellas regresan a las redes comunitarias que dejaron y con las que contaban al menos regresan en búsqueda de esas redes sin embargo a partir del análisis que propuse hace unos minutos quiero decir las redes que dejaron no son las mismas cuando regresan nuestro país ha perdido mucho tejido social por la violencia la criminalización el empobrecimiento y la marginación muchos migrantes regresan al cobijo de sus familiares que dejaron aquí pero en no mucho tiempo en dos semanas en un mes reconocen que ya ni se sienten de ahí que ya empiezan a estorbar en la casa ya mi hijito caile porque aquí ya cabía alguien más aquí ya hay otras tres cuatro mesas y reconocen que en su comunidad no hay condiciones para el desarrollo de las ideas que generaron mientras estaban en Estados Unidos ideas de seguir estudiando de emprender algún negocio o de crecer como seres humanos después de un periodo de tiempo de un mes o dos nosotros reconocemos que hay muchas personas que están migrando a las ciudades intermedias y para nosotros ahí hay un foco de problema importante en las ciudades intermedias no hay una cultura de la hospitalidad no hay una cultura de la recepción muchos migrantes terminan enfrentando fuertes discriminaciones en ciudades como Guadalajara Irapuato en el Midwest mexicano o en el sur donde no hay una tradición del bilingüismo de la biculturalidad de la multiculturalidad y más bien tienden a ser ciudades y espacios urbanos cerrados allá con Rodrigo en la ciudad de Altamirano se puede ver a mucha gente hablando en inglés y español pero la comunidad que es de ahí no es amable ni favorable a la inserción con esto pues lo que quiero decir es la ciudad de México tiene una oportunidad fundamental para construir un modelo de hospitalidad local y ni siquiera local translocal para conectarse con ciudades como Nueva York Chicago California donde tiene diásporas organizadas diásporas importantes ya César y mis demás compañeros hablarán más al ratito sobre eso pero es una oportunidad de construir un modelo de translocalidad que permita a las personas suplir ese vacío de redes con los que se encuentran y eso no sólo repito se va a cumplir con empleo y educación sino con la construcción de ciudades inclusivas que acepten y sean hospitalarias con la multiculturalidad con la nivelación de idiomas con la recepción y con el tener diálogos abiertos institucionalizados para poder incorporar a la cultura del migrante como parte de la cultura de la Ciudad de México aquí estamos haciendo un esfuerzo varios de los que están ahí sentados por construir el Consejo Ciudadano de Apoyo al Retorno a la Ciudad de México donde ya hay 10 dependencias locales sentadas federales donde está la academia donde están los compañeros pues de aquí de la UNAM y otras tantas para construir un tablero de indicadores que nos lleve cuando menos a que esta ciudad sea la primera que tenga cero rechazos en la educación que tenga por supuesto 100% de acceso al empleo sacando ventaja del seguro y las oportunidades que hay y por supuesto también cero discriminaciones en la ciudad en las comunidades en los barrios y pleno reconocimiento a los derechos y sólo concluyo diciendo la ciudad no ha obedecido el mandato de construir una comisión de interculturalidad que por esa ley de interculturalidad tendría que haberse construido hoy la Ciudad de México debería tener a todas las dependencias sentadas por ley discutiendo cómo recibir a los migrantes de retorno y en general dar hospitalidad a todos los migrantes y supervisar el programa de interculturalidad Gracias Marco Le damos dos minutos la palabra a Luis Ángel para poder ceder la voz a la siguiente mesa Abonando un poco lo que se habló en la mesa siguiendo la línea de Marco lamentablemente o sea afortunadamente hay muchos esfuerzos que se están haciendo para mejorar las condiciones de las personas que están regresando pero lamentablemente es que esos esfuerzos no están articulados es decir son esfuerzos aislados que no tienen una un engrane que pueda ser o pueda formar un círculo virtuoso donde se les puedan dar todas las necesidades específicas y cubiertas a los con nacionales es decir en materia educativa en materia de trabajo en materia de salud y sobre todo también lo que creo que hace falta es si ciudadanizar el tema pero también tener la articulación con las personas que están en Estados Unidos es decir también tenemos que apelar a su derecho de que no quieren regresar y si no quieren regresar tenemos que apelar a través de los consulteres que sean prácticamente sí defensorías de los derechos de los con nacionales que esto se pueda también informar en riesgo de deportación y los que ya están acá pues bueno vamos a articularnos a través de una red a través de articulación con el gobierno a través de la academia para que así junto con todas estas ideas y todas estas discusiones puedan abonarse en acciones concretas que beneficien a los con nacionales que ya están regresando gracias pues muchas gracias vamos a darles un aplauso y vamos a ceder rápidamente el paso a la siguiente mesa si no no acá muchas gracias a todos por favor les pedimos que pasen Pati Román Reyes Jimena Gallegos Gil Anderson y Roberto Baeza sí aquí está el programa ahí Gracias. Ricardo, ¿me regalas una tarjeta? Quiero recordarles también que Alejandro Canales nos ha mandado algunos libros para la venta, si tienen interés, son libros que están a 100 pesos, no están caros. Si alguien quiere, por favor, en algún intermedio puede ir a mirar a la librería lo que tenemos disponible. Vamos a ceder el paso a la siguiente mesa que coordinará Jimena Ortiz. Bueno. Sí, nos presentamos, nos nos conocíamos. Hola, ¿qué tal? Si se gusta presentar, por favor, ya pues eso. Hola, ¿qué tal? Encantada, Jimena. Asistente de la auditoría. Encantada. Gracias, Patricia. Vamos a empezar. Yo me reporto. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa, nuevamente agradeciéndole a todas y a todos estar presentes. Esta segunda mesa de este conversatorio está titulada como Actores, Academia y Sociedad Civil en un Frente Común. Le damos la bienvenida a la doctora Rosa Patricia Román Reyes, es doctora en estudios de población por el Colegio de México. Desde marzo del 2016 está adscrita al Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y perfil deseable de PROMEP, docente en programas de licenciatura y maestría en la UAM, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y el Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación son el mercado de trabajo, la dinámica, composición y estructura de las familias y los hogares y la migración y su impacto en los hogares y condiciones de vida. Actualmente desarrolla la investigación Hogares Migrantes en el Estado de México, Características, Condiciones de Vida y Dinámicas de Organización. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. La invitación tiene que ver desde mi espacio académico de investigación, tiene que ver con la interrelación entre la migración, entre el desplazamiento de las personas y el impacto directo que la migración genera en los hogares y en las familias. El título de la presentación tiene que ver con los que se quedan, pero en realidad quisiera hablar no solo de los que se quedan, sino de la reconfiguración de los hogares y de las familias en términos generales, cuando los hogares y las familias son tocados por la migración de distintas formas además. Yo no tengo la computadora, no sé, lo pasan desde allá. Ay, perdón. ¿Es esta? No sé. Ay, gracias, gracias. ¿Con este? Me parece importante que dejemos claro en el punto de discusión cómo vinculamos el fenómeno migratorio con la dinámica de las familias. Entonces, consideramos que es muy importante la profundización en el conocimiento de lo que la migración hace a la dinámica familiar. Puede ser y seguramente no tiene mayor complejidad de discusión aceptar que la familia se trastoca y que está obligada a cambiar las formas de asumir los roles, de distribuir las tareas y de organizarse en sus dinámicas cotidianas a partir de la migración. Sin embargo, las formas en que esos trastocamientos, en que esas reconfiguraciones, en que esas dinámicas tienen que ser alteradas son múltiples y son diversas dependiendo, por supuesto, que de las características de esos hogares, tanto como de las características que la movilidad tiene para los miembros que dejan el hogar de origen. En ese sentido, creemos que si bien desde hace ya mucho tiempo el punto de partida no está puesto únicamente en el individuo, sino en el hogar al que ese individuo pertenece, cuando analizamos la migración todavía no lo estamos haciendo con la suficiente profundidad como para tener elementos que nos determinen qué tanto esas familias se afectan. Y esto es importante si pensamos que desde el análisis académico e investigativo de la migración, uno de nuestros principales objetivos tiene que ser la discusión de políticas públicas. En ese sentido, cuando hacemos este tipo de investigaciones, nos orientamos mucho a pensar, o bueno, una de las utilidades que le encontramos a este tipo de estudios que vinculan la familia y la migración, tienen que ver con las propuestas de políticas públicas que acompañen las dinámicas de las familias que se quedan, que puedan dar respuesta a las necesidades y las problemáticas a que se enfrentan las familias cuando la migración las afecta, cuando la migración toca sus vidas. Partimos de considerar que las familias asumen, como prácticamente para todos los fenómenos sociales con los que se vinculan, también para la migración, un doble rol que tiene que ver por un lado con este mecanismo que yo creo que todos quienes estudiamos familias tenemos ampliamente reconocido, este mecanismo de coadyuva a la reproducción cultural, social, simbólica, material de los individuos que la integran. Pero al mismo tiempo, ese doble rol va a estar integrado por todas las estrategias que las familias implementan y permiten implementar a los individuos que la integran para activar los mecanismos de la reproducción cotidiana. Ese doble rol sigue presente y ese doble rol sigue teniendo una importancia fundamental al momento de hablar de la migración. Esas características de la familia de poder asegurar esa reproducción, sobre todo material cuando hablamos de la migración, porque la migración tiene que ver en una gran medida con la reproducción material y con las posibilidades de sobrevivencia económica, pero también, y en los últimos tiempos, y dadas las características de la migración en nuestros últimos tiempos, también con esta reproducción simbólica, por lo que no solo al desarraigo y a las posibilidades de sobrevivencia que hace a la migración, sino también por todos estos nuevos fenómenos migratorios más vinculados con elementos de seguridad, de violencia, del desplazamiento forzado en muchos sentidos. En ese sentido, el rol de la familia desde la reproducción simbólica también es trascendental. Ha sido un poco más estudiado en tanto la forma en que las familias apoyan a la posibilidad de mantener estos espacios de reproducción, sin embargo, no ha sido tan estudiado qué pasa con las familias en este proceso de asegurar la reproducción, qué tanto la familia tiene que sacrificarse para poder seguir cumpliendo este doble rol de reproducción y de cumplimiento de estrategias. En este contexto, y un poco se lee entre líneas a partir de lo que digo, consideramos que la migración, como yo creo que también todos estaremos de acuerdo en asegurar, no es un proceso individual, es un proceso forzosamente colectivo, y cuando decimos colectivo pensamos no solo, claro, en la familia, sino en procesos mucho más amplios que tienen que ver con la comunidad, con el propio Estado, por supuesto, la migración tiene que ver y es originada desde el Estado y perpetuada en muchos casos desde el Estado, y entonces va a abarcar a núcleos cercanos al individuo, la familia, la comunidad más cercana, pero también a núcleos más amplios, no solo al momento de decidir migrar, sino durante todo el proceso migratorio. Y consideramos además que si bien puede migrar una o dos o solo una parte de la cantidad de miembros que integra la familia, la migración nos afecta a todos, todos los miembros de la familia van a ser afectados por ese proceso, todos van a aportar algo de alguna manera, porque en esta reconfiguración de roles a todos nos va a tocar jugar un papel, desempeñar un papel distinto en ese proceso, y de esa manera todos tenemos algo que aportar en el proceso migratorio. ¿Qué tanto afecta la aportación de cada individuo y qué tanto aporta? Todavía son elementos que necesitamos seguir trabajando en miras, como decía, de esta posibilidad de aportar al apoyo a las familias ante el impacto de la migración. También asumimos, cuando estudiamos la migración vinculada con el evento migratorio, que la familia, como un sujeto, como una unidad que integra ese proceso de migración, que integra ese fenómeno, se extiende, se extiende con el individuo y a lo largo de todo el camino recorrido y a lo largo de todo el proceso en el que la migración se va a desarrollar. Se extiende incluso a los que ya no se quedan en el país de origen, permanece con los que se quedan en el lugar de origen, pero también se extiende a ese lugar de destino. La familia, entonces, va a estar presente con el individuo que se traslada tanto como con los individuos que se queden, y va a estar presente tanto en el espacio de origen como en el espacio de destino. Y estos elementos son importantes de considerar por las significaciones, sobre todo desde el punto de vista de la construcción identitaria, de la construcción de simbolismos, de los valores que están arraigados y asociados con la migración, y que además influyen mucho en estos elementos vinculados con la reproducción que señalábamos antes. De esta forma, la familia forma parte del contexto migratorio, la familia integra ese contexto migratorio, y tener claridad acerca de los comportamientos y las características de esos grupos familiares nos ayuda a entender de mejor manera las apropiaciones del contexto que hacen los individuos cuando migran. Las apropiaciones, las transformaciones, las construcciones, las nuevas propuestas que se hacen sobre esos contextos, que, como señalamos, trascienden en mucho los límites geográficos. La familia acompaña más allá de esos límites geográficos. Consideramos, sin embargo, que a pesar de que estos reconocimientos que pueden venir desde la constatación empírica, creo muy fácilmente, más allá de algunas discusiones, han sido realmente marginados muchas veces en la discusión más teórica, e incluso también han sido muchas veces marginados desde la discusión empírica, para que hablemos de la migración familiar, de la migración como evento familiar. Si bien, cierto, y lo reitero, el individuo ya no es únicamente el foco central de la migración, la familia aún no se ha posicionado como ese actor que es relevante para configurar el fenómeno migratorio. Nos hemos centrado mucho en esta perspectiva más economicista, que tiene que ver con esto de la sobrevivencia económica, y sí tiene sentido, la mayor cantidad de gente se desplaza por razones económicas, y bien, insisto, este punto también ha cambiado. También nos hemos centrado mucho en el análisis acerca de los intercambios y las vinculaciones que hay entre los individuos y los estados, los individuos más en su plano individual y de sujetos individuales, y ciertamente en elementos que tienen que ver, sí, con características de la unidad familiar, pero que no dejan de tener sentido en relación con lo individual, que tiene que ver con las dicotomías de género y con la posición de mujeres migrantes y de hombres migrantes. Los estudios acerca de la feminización de la migración también son importantes en este sentido. Sin embargo, la migración familiar y la unidad familiar como elemento clave en la migración aún es un poco relegada de nuestras discusiones teóricas. Aún no tenemos suficientes elementos para poder hablar de la migración familiar como un elemento central dentro del fenómeno de la movilidad. Y esto, indudablemente, repercute entonces en la cantidad de información, de datos, de propuestas que podemos hacer en el plano de las políticas. Lo más cercano que tenemos a hablar del papel que los hogares y las familias cumplen en el desarrollo del proceso migratorio, tiene que ver con esta perspectiva funcionalista, en la cual nos hemos ya ubicado con un poco más de énfasis en los últimos tiempos a hablar de la decisión de emigrar y de los elementos de la familia que tienen, que apoyan esta decisión de emigrar, en cómo se reorganiza o no la unidad familiar. Les decía que también en las cuestiones de género, es decir, qué impacto tiene sobre todo en las mujeres el hecho de emigrar. Hemos puesto especial atención a las condiciones en que las mujeres migran y a las condiciones en que esa migración incide en el hogar. Poco hemos hablado de qué pasa desde el lado más coyuntural y simbólico en los hogares cuando son solo los hombres que se van. Se ha estado hablando ya mucho más de la transnacionalización de la familia. Las familias transnacionales sí están ocupando un punto más neurálgico en nuestras discusiones. Los cambios en la dinámica familiar, en los cuidados, las consecuencias que esto tiene en la cultura. Pero estos elementos aún, algunos, sobre todo los últimos de la dinámica y los cuidados, aún son incipientes en la discusión. Creemos que este énfasis en el género tendría que trasladarse también a ese énfasis en el género al interior de la discusión de la familia. Sobre todo porque este nuevo aporte que se está haciendo ahora de las políticas de cuidados vinculados a las familias deberían ser enfatizados en términos de programas y de políticas en las familias migrantes. Estas políticas de cuidados deberían tener una reorientación muy específica y muy clara hacia las características que tienen las familias migrantes y las necesidades vinculadas con estas características. Brevemente, comentar que si bien las familias transnacionales están siendo un eje central, hay que también discutirlo desde el acercamiento teórico y metodológico, e incluso epistemológico, hasta donde es una categoría ineludible, hasta donde es una categoría que nos alcanza, que nos parece suficiente para explicar esta construcción de familia más allá de los límites geográficos y más allá de la cercanía. Creemos que es muy importante, nos ha dado muchos elementos y muchas herramientas para poder entender de mejor manera y aportar mayores elementos explicativos en las formas de relación y de interacción desde muchos planos, pero también consideramos que hay que empezar a plantear otras discusiones que no porque esté rebasada, sino porque ya demostramos que necesitamos algunos otros elementos conceptuales, además del transnacionalismo y además de hablar de las familias transnacionales. Hay que hablar de la interculturalidad en estos procesos, es necesario hablar además de estos procesos de reconstrucción familiar, que no lo estamos haciendo. Hablamos mucho de, inadecuadamente creo, de cómo la migración impacta negativamente a la familia, se habla mucho de disolución familiar o algunos otros elementos que creo que no son los más adecuados, en todo caso hay que pensar en reconstrucción familiar y cómo esa reconstrucción requiere el apoyo de determinados programas y de determinadas políticas. Otro de los elementos vinculados con la transfamiliaridad en la migración tiene que ver con la red migratoria transfamiliar, que quizá es un acercamiento que también podría darnos un poco más de luz. Las familias se mantienen y se reconstruye a partir de estas redes, que tienen que ver con las relaciones y con el entramado de relaciones que se definen a partir de las especificaciones que imponen los contextos geográficos. En esta red, la movilidad espacial de las personas es uno de los elementos que obliga a pensar en dinámicas familiares alternativas y distintas a las que tradicionalmente conocemos y reconocemos. Tenemos que, entonces, desde el lado propositivo, desde el lado de la investigación del binomio familia-migración, pensar en la existencia de cómo esta red va a reforzar la necesidad del vínculo social, es decir, tenemos que poner en el centro de la discusión el vínculo y la identidad como elementos que la familia busca reforzar y que se refuerzan a través de esta red, que al mismo tiempo permite integrar relaciones que aseguran la sobrevivencia de esa familia y que además es un sistema dinámico. La familia es un sistema dinámico, la migración es un sistema dinámico, no podemos anclarnos en conceptos que no nos permitan avanzar en poder entender cómo está funcionando y cómo se está construyendo. En este sentido, la red migratoria transfamiliar como concepto, pensamos que en principio está integrando muchos de estos elementos y nos está dando pautas para poder hacer propuestas que caractericen a las familias, que identifiquen las formas de organización que tienen y en ese sentido las necesidades que tienen a partir de la migración. Estos son algunos de los elementos que forman parte de esas reconfiguraciones y que tienen que estar presentes. Por supuesto que estos elementos, que si ustedes los ven allí, tienen mucho más que ver con la subjetividad y los elementos de análisis cualitativo, no dejan de lado los elementos cuantos y creemos que hay que enfatizar en estos puntos que quizás son los que menos trabajamos. Lo es también por el acercamiento metodológico, básicamente nuestros acercamientos metodológicos tienen que ver con dimensiones más cuantitativas que buscan recoger otros elementos y no posicionarse tanto en estos. Rápidamente, comentar que las reflexiones las estamos orientando en estas líneas de discusión acerca de cómo articular mejor la relación familia-migración en este reconocimiento que les señalaba, de la evolución continua y constante de las estructuras familiares, independientemente de la migración, la familia cambia y cambia continuamente, independientemente de la migración sabemos que la familia es la institución social que ha sobrevivido por excelencia y que seguirá sobreviviendo en tanto le permitamos seguir cambiando, claro. Y pensar además en cómo la migración ha sido uno de los elementos sociales que ha introducido diversidad y variación en las formaciones familiares. Uno más. Cuando hablamos de los cambios que ha tenido la familia, hablamos de los cambios demográficos, de los económicos, de los culturales, pocas veces mencionamos la migración como otro de los elementos que ha hecho cambiar a la familia. Y creo que es importante señalarlo. Esto, como les decía desde el principio, obliga a pensar en la órbita del Estado, en programas que identifiquen la migración como cambio social que afecta a la familia y que en ese sentido se apoye la construcción y la intervención pública desde ese lado. incorporando sobre todo este reconocimiento a la heterogeneidad que los grupos familiares presentan. Creo que se me acabó el tiempo, pero no sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cederemos la palabra a Jimena Gallegos. Ella estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, administración pública y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Coordinó el programa de asuntos migratorios de esta universidad y formó parte de la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita. Se ha dedicado al activismo e investigación en derechos humanos, migración y género. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos. Le agradezco muchísimo al CEIJ, en particular a la UNAMIA, a Jimena Ortiz y a la doctora Jarkin por la invitación y por permitirme hoy compartir algunas reflexiones con ustedes. participo en la red de retorno, como dice el programa, pero no la represento de ninguna manera. Más bien estoy aquí en calidad personal como activista, investigadora e interesada en el tema migratorio. Y yo lo que les quiero compartir hoy, sobre todo, pues más bien situar todos estos temas que estamos hablando en un panorama más amplio que es la deportación como una forma de expulsión. Entonces, bueno, pues el tema que les quiero compartir hoy se llama criminalización de la migración y deportación. Bueno, decirles primero que para situar el sentido de la deportación, el campo de análisis de este tema empezó, no tiene tantos años, tiene alrededor de 20 años, vinculando la deportación como expulsión. Y uno de los momentos más determinantes en este análisis, pues fue el 11 de septiembre del 2001. En este momento se marcó un ciclo que se basó en el miedo a un ataque a un país. Y desde ahí se empezó a situar el sentido de la amenaza como un sentido difuso en el que no se sabe en qué momento puede ocurrir, ni en qué, ni en dónde, ni contra quién. Y esto ha sido determinante en la política migratoria global. Y bueno, ustedes lo han visto, ustedes en el periódico hemos sido testigos todos de los últimos, en muchos años recientes, de los constantes actos terroristas. Y todos, si se fijan, están relacionados a un tema de exclusión del foráneo, del de fuera, y la amenaza de alguien externo. Se ha generado un espacio de incertidumbre en dos sentidos. Por un lado, impacta en las sociedades que se sienten amenazadas por un ente externo. Y por otro lado, se marca un espacio de desprotección hacia las personas migrantes, sobre todo a las personas indocumentadas que viven en un país, no importa que hayan vivido la mayor parte de su vida ahí, que hayan construido su vida ahí, pero como no nacieron en ese país y si no tienen documentos, entonces se vuelven parte de esta amenaza y parte de estas personas sospechosas. Entonces, bueno, desde este punto de vista proponemos seguir una línea de investigación de la antropología de la remoción, en inglés anthropology of removal, que plantea integrar aspectos económicos, legales, la experiencia física y psíquica de la deportación. No les quiero poner aquí los autores, pero bueno, quien esté interesado se los comparto con mucho gusto. Y quisiera empezar por referirme aquí a tres conceptos sobre la migración que están vinculados, pero que tienen sus particularidades. Esto es del glosario de la Organización Internacional de las Migraciones. El primero es el significado de deportación, que es el acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio a otro lugar después de rechazar su admisión o de habersele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado. Después, la expulsión. Es un acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar su salida del territorio de ese Estado de una o varias personas extranjeros contra su voluntad. Y por último, otro término, el refoulement, que es un acto de un Estado para devolver, de la manera que sea, a una persona al territorio de otro Estado en el cual su vida o su libertad peligren o pueda ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, o cuando esa persona corre el riesgo de ser torturada. Ello comprende cualquier acción que tenga por efecto el regreso de una persona a un Estado, incluyendo la expulsión, deportación, extradición, el rechazo en la frontera o la intercepción extraterritorial o regreso físico. Si se dan cuenta, la deportación es una forma de expulsión, o sea, no, está muy claro, dirigida principalmente hacia la población migrante indocumentada, que puede tomar forma de refoulement, que esto es una devolución contraria a los derechos humanos. Si se fijan, estos son claramente también los principios de la protección a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Entonces, aquí hay un límite muy delgado entre la responsabilidad del Estado para proteger a las personas. La dinámica de la movilidad de las personas, que son ahora flujos mixtos, y la creciente migración forzada, dificulta estimar la cantidad de personas indocumentadas en los países. Brevemente, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, se calcula que entre el 10 y el 15% de la población migrante en todo el mundo es indocumentada. Estos son datos, me parece, que del 2011, entonces claramente está esto rebasado. Además, pues es muy difícil saberlo. Más o menos, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa hay más precisión en estos datos. En Estados Unidos, alrededor de 11.5 millones son personas sin documentos, más de la mitad de ellos mexicanos. En Europa se calcula que de 5 a 8 millones son indocumentados. Y estas cifras obviamente cambian dependiendo de las causas del desplazamiento forzado y también dependen de las políticas migratorias. Muchas de estas personas ingresaron de manera documentada a los países, la gran mayoría, y dejaron de serlo por no haber cumplido los requisitos migratorios. Esto es muy importante porque en realidad estamos viendo cómo es el efecto, o sea, la indocumentación es el efecto de las políticas migratorias, no es la voluntad de las personas. Entonces, bueno, así se va conformando una población con posibilidades de ser deportada por no ser nacionales del país en donde se encuentran. Cuando el Estado se expresa la posibilidad de expulsar a las personas extranjeras, marca claramente una diferencia con la población nacional y así se crea una relación entre el estatus migratorio, la vulnerabilidad de las personas, porque el Estado se abroga el derecho a criminalizar a través de la detención, frenando todos los aspectos de la vida de las personas, y la deportación, que es la expulsión del territorio, que obviamente no termina en el momento de la salida física de la persona. El límite a esta facultad estatal, pues obviamente son los derechos humanos, que están expresados en el respeto a la dignidad, la no detención arbitraria, la no privación de libertad, no discriminación, no separación familiar, así como ninguna forma de tortura o tratos inhumanos o degradantes. Todas las etapas del ciclo de la vida de las personas deben ser considerados y protegidos, desde las causas de no tener documentos para permanecer en un país, con el énfasis en la coyuntura del momento histórico, como claramente lo estamos viviendo ahora, y la forma en la que se hace este proceso. Ya se dijo aquí que, por ejemplo, las personas deportadas mexicanas a México, cuando llegan en los aviones, llegan esposadas. Bueno, sobre la criminalización de la migración, pues la historia migratoria entre México y Estados Unidos ha tenido varios momentos en los que se ha implementado una política de deportación masiva. Este no es el primero. Entre 1921 y 1924, por ejemplo, 30.000 personas fueron deportadas. Entre 1929 y 1939, 500.000. Entre 1950 y 1954, 3.500.000 trabajadores mexicanos fueron deportados. Pero lo que caracteriza esta etapa en la que estamos, como sostienen varios autores, es que está marcada por los eventos del 2001, como les decía, y que la detención y la deportación son parte de la vida cotidiana de millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, en este caso. Desde los 90, una serie de reformas en las leyes federales, como ya lo se expuso aquí, se han enfocado en criminalizar la migración y a crear mecanismos no judiciales para implementar estas medidas migratorias. Así se fueron entrelazando los ámbitos migratorio y criminal penal en Estados Unidos y se fueron creando más conductas clasificadas como criminales y entonces que entraban en la categoría para hacer a las personas deportables. Entonces, se fue creando toda una estructura de la deportación, uno, por el estatus migratorio y dos, por la conducta, pero básicamente por el estatus migratorio. Bueno, desde los programas de comunidades seguras, la participación de la policía local en la determinación de los sospechosos, las redadas en los lugares de trabajo, los usos de esposas y grilletes en la detención, todas estas son formas de etiquetar a las personas como peligrosos, como una amenaza, como malos. El sistema permite e induce a que los no ciudadanos detenidos puedan ser deportados bajo un procedimiento administrativo antes de ser juzgados y antes de ser sentenciados en el sistema penal. Desde el año 2000 al 2016, 4.2 millones de personas han sido deportadas desde Estados Unidos. El 93% son latinoamericanas y 3 millones mexicanos. Entonces, como ven, tampoco es un asunto de esta coyuntura particular desde que entró Trump. No tener documentos es asimilable a ser criminal, aunque no se haya cometido un crimen. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, a partir del año 2000, el 61% de las deportaciones de latinoamericanos desde el interior del país, o sea, las remociones, no fueron por causas criminales. En México, como espejo de esta política, se implementa también el control migratorio prima sobre la protección de los derechos humanos de las personas. La detención y la deportación de migrantes indocumentados centroamericanos de los países del Triángulo Norte se incrementó 26.14% entre el 2010 y el 2015. En este último año, 141.990 centroamericanos fueron deportados por México y en lo que va de este año, del 2017, 7.749 extranjeros han sido repatriados o deportados o con retorno asistido. Aquí también hay que ser muy cuidadosos a leer los eufomismos y las palabras que se utilizan para nombrar al retorno forzado de las personas. Bueno, se va creando aquí una población excluida y la deportación se vuelve una práctica cuyo objetivo son los no ciudadanos que los devalúa como personas, que fortalece la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos y sitúa la seguridad como un asunto altamente relacionado al exterior y los primeros sospechosos pues son los extranjeros. Algunos autores han propuesto que hay categorías muy interesantes como en inglés incapacitation que la verdad no me atrevo a traducir pero es un poco como la falta de capacidades, quitar capacidades, implementar la política migratoria como un acto de exclusión en un espacio determinado y esto se convierte en inseguridades en la vida diaria de las personas y que las desaparece fácilmente. Cuando una persona es detenida de repente en su vida desaparece, es metida en un centro de detención y luego la gente no sabe qué pasa con ella. En realidad se vuelve un tema de físicamente desaparecer a las personas. Bueno, es importante también decirles que la industria de la deportación es muy relevante, es un actor muy relevante en este tema, involucra empresas, instituciones gubernamentales, aerolíneas, a partir de los 80 el sistema de detención migratoria ha crecido paralelo a la privatización de las prisiones, los ingresos son millonarios y las familias mientras tanto productivas, no ciudadanos que pagan impuestos, que gastan su dinero en el país en el que residen y que además mandan remesas a México, viven atemorizadas por ser convertidas en cualquier momento en criminales. Y bueno, ya para, pues simplemente para dejar unas propuestas, porque creo que también es importante cerrar con algunas ideas hacia adelante, me parece que el mundo y las sociedades y las personas no podemos seguir inmersos en una dinámica conducida y creada por la perspectiva estatal de seguridad en una coyuntura política y económica en la que la migración y el desplazamiento son parte esencial y determinante de todas las sociedades. Es inútil pretender que abordar la movilidad humana y controlarla desde el freno intentando suprimir con muros, barreras, normativas y políticas criminalizadoras. En realidad, las personas hoy más que nunca, por lo menos en los últimos 72 años, son desplazadas de manera forzada y no están eligiendo moverse. Es por ello que su protección debe ser la prioridad de los estados y debe transformarse la lógica de seguridad nacional en seguridad humana. Es paradójica, como dicen algunos autores, que en la era de la migración se instaure un régimen de deportación. Gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Jill Anderson, que es originaria de Utah, creció en Houston, Texas, y es una migrante en la Ciudad de México desde hace 10 años. Es egresada de la Universidad de Texas, en Austin, con un doctorado en el equivalente a Filosofía y Letras, con un enfoque en estudios culturales transnacionales, ha publicado artículos en varios medios como Latin Studies y el Wilson Center Mexico Institute. En el 2014 publicó el libro Los otros Dreamers con su coautora Nin Solís, con el patrocinio de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Ciudad de México y la US Mexico Foundation se imprimieron 3.000 ejemplares. Los otros Dreamers ha recibido mención en diversos medios como el Universal Reforma, PBS News, Univision y New York Daily, Letras Libres entre varios otros. La doctora Anderson es directora y cofundadora de la organización Otros Dreams en Acción junto con Maggie Loredo. Muchas gracias. Muchas gracias Jimena y a la doctora Jarkin también por la invitación de estar aquí con ustedes y realmente está muy agradable, estoy muy agradecida poder participar en un foro donde desde el principio estamos planteando realidades que se me hacen muy aptos, que describen realmente las realidades de los migrantes y las familias que llevan desde generaciones y especialmente en este momento cuando el tema ha vuelto tan mediático y un tema de oportunismo y realmente el tema de los dreamers es este ejemplo modular de eso, ¿no? Entonces lo que busco hacer hoy en mi presentación es un poco compartir desde mi perspectiva, mi colaboración con dreamers desde hace muchos años, lo que realmente yo veo que es el movimiento dreamer, quién es un dreamer desde hace pues más que dos décadas casi y quién está un dreamer hoy en día y cómo se ha desarrollado. Este, el título es dreamers entre la educación y la criminalización y quería preguntar al público si se pueden levantar el mano si han escuchado la palabra dreamer o tienen como más o menos, ah, muy bien, ok. pues igual después en las prácticas podemos practicar de los estereotipos y entendimientos de dreamer en México en Estados Unidos contra estas realidades y historias. Los dreamers realmente el término viene de un movimiento social que nació en los años 2000 y por los mismos jóvenes siendo documentos de varios países no solo mexicanos pero con bastante liderazgo de mexicanos que fueron jóvenes que nacieron en el extranjero pero crecieron en Estados Unidos tenían una formación en Estados Unidos en las escuelas públicas y ya realmente bajo pues esta historia que nos planteó Luis que realmente en las escuelas públicas los niños y adolescentes tenían el derecho de estar allí todavía lo tienen bajo el Suprema Corte de Estados Unidos entonces es cuando gradúan del high school o salen de la secundaria por alguna razón que empiecen a vivir este riesgo y esta criminalización que hemos practicado en Estados Unidos y se vuelvan realmente inmigrantes en riesgo de deportación entonces este movimiento Dreamer fue liderado por jóvenes que de uno decidieron demandar su derecho de tener acceso a la ciudadanía acceso a regularizar legalizar su estancia que no existe bajo la ley de 96 ni ninguna otra ley en Estados Unidos para muchos de ellos y sus familiares también es un grupo de jóvenes que salieron y reconocieron que sus mismos cuerpos y identidades habían sido criminalizados y que ellos mismos tenían que salir a las calles sin miedo para pedir y hacer esas demandas como una petición de generación de generación 1.5 de sus identidades de sus cuerpos en Estados Unidos entre dos países o más también los Dreamers lo que lograron que ahorita voy a practicar de DACA pero lo que ellos lograron fue a pie de desobediencia civil y ellos estudiaron los movimientos de desobediencia civil de otras poblaciones en Estados Unidos y realmente son parte de esta historia larga de lucha social y política en Estados Unidos y eso tenemos que tener muy claro y porque pues ahora quiero platicar más de lo que pasa aquí en el contexto mexicano pero los Dreamers entonces en este contexto estaban luchando primero para un ley que se llamaba el Dream Act el acta este soñador que realmente este ley la propuesta es que ellos iban a tener este acceso a ciudadanía nunca pasó este fue varios derrotas este y después de 2010 cuando no pasó este varios de ellos empezaron a ocupar oficinas de Barack Obama cuando era candidato a presidente de salir a las calles en en este marchas protestas este y en eso este después de varios años lograron el DACA el DACA es este la acción diferida este para llegadas en niñez este Childhood Arrivals este Deferred Action for Childhood Arrivals según sus siglas este y DACA realmente es una protección de deportación una autorización para poder trabajar este legalmente y también es una este atorga la posibilidad de Advance Parole de poder viajar afuera de Estados Unidos y regresar este legalmente protegida este entonces eso realmente son los tres este logros de DACA pero es una protección este otro limbo no da este posibilidades de volverse ciudadana del del país de corazón de muchos de esos jóvenes este representa varios este retos económicos este realmente viene con mucha inestabilidad no ha sido tanto un éxito como como muchas veces está vendido en los medios y y por los este gobiernos este y realmente lo que muchos no entienden es que pues muchos del el estereotipo Dreamer que salió de este movimiento este esfuerzo de decir nosotros queremos pertenecer a este país nosotros queremos este aportar a este país y no somos criminales no en contra de toda esta historia y discurso de criminalización este pues lo que pasa es que salió un estereotipo que son los graduados de los mejores universidades que ellos este son los exitosos que merecen derechos que que realmente ya el movimiento y muchos de los jóvenes activistas que que empezaron el movimiento han rechazado este mismo discurso de de este meritocracia no que hay que realmente que hasta sus papás merecen sus derechos que todos merecen sus derechos no y el mismo DACA incluye a muchos jóvenes que están estudiando o estaban estudiando para su GED su este un examen general para para pasar la preparatoria que habían salido de la secundaria este por varias razones muchas veces económicas o hasta este legales este de criminales no y luego deciden estudiar para este examen y con eso pueden recibir DACA también muchos que están estudiando en comunidades o en universidades estatales universidades este locales de sus ciudades de sus comunidades entonces realmente es una población que vive mucha vulnerabilidad también dentro de tanta vulnerabilidad yo creo que es muy importante hoy en día que eso este estamos tomando con conciencia este aquí hice este gráfica para mostrar que en 2005 esa es la población de jóvenes este juventud este binacional entre Estados Unidos y México en 2005 y allí estamos este pensando en un año durante todo este transcurso de criminalización pero cuando estaban empezando toda esta política inversión de este secure communities de estas alianzas entre policía policía local y la inmigración de Estados Unidos este para aumentar deportaciones y riesgo de deportación entonces aquí están viviendo este pues unos este casi siete millones de jóvenes binacionales que son y aquí incluyo a jóvenes este o niños que nacieron en Estados Unidos a padres mexicanos jóvenes que nacieron en México y crecieron en Estados Unidos este y y también los que los que hasta tienen este ciudadano estadounidense o sus documentos o pero algún miembro de su familia tienen documentos pero ellos no entonces estamos eso es la población que está creciendo en Estados Unidos en este momento en estos momentos de aumento de criminalización entonces ahora llegamos voy a este adelantar en 2015 esta población por 15 años este ya pues ya 15 años 10 años en términos de esos números están viviendo baja esta criminalización y estas deportaciones y ya es una población sumamente binacional ya es una población donde una porción la persona este verde es los que tienen la protección de DACA no se puede ver muy bien la este la morada es los que todavía están en Estados Unidos sin ninguna este sin ninguna protección rojo es los que son los representa los que nacieron en Estados Unidos y ahora están en México con papás deportados y el azul son una pues medio millón estimado yo creo que a lo mejor ya pues son más es un número conservador de los que nacieron en México crecieron en Estados Unidos y ahora están aquí de regreso en México que por deportación o este retorno aquí vemos que realmente es una población sumamente ya binacional con y necesitan una visión una respuesta este sumamente binacional de integración en Estados Unidos y en México y cuando hablamos de una integración en México realmente estamos hablando tanto de una integración a sus comunidades locales en México pero también como sujetos binacionales con familias en Estados Unidos con un derecho negado de movilidad internacional entre sus dos países desde aquí hablando de los dreamers en México primero pues muchos este un estimado 22 millones de los este jóvenes con DACA han podido solicitar Advance Parole eso para ir a todo el el mundo pero muchos de ellos han podido visitar a México por la primera vez en sus vidas que ha sido una experiencia muy importante un ejercer este derecho de movilidad internacional que se ha sido negada a generaciones de familias transnacionales mexicanas este con mucho dolor y trauma atrás este entonces realmente es muy importante reconocer eso y justo este punto ha sido un punto de mucha polémica entre el lado el campo Trump republicano anti-inmigrante que y ellos han estado atacando este derecho en los cortes y todo desde desde 2014 y ahora bajo Trump este estas jóvenes con DACA pues no ha sido no hemos vivido un orden o este tenido un orden ejecutivo para este este pues borrar DACA no quitar DACA pero lo que hemos vivido es que están buscando de manera caso por caso a quitar esta protección que puede ser por por una violación menor que está tratado como mayor por este todo este este infraestructura de criminalización entonces hay jóvenes con DACA que han han sido presos en centros de detención a pesar que tienen DACA que que ya están aquí en México este deportados por por tener una infracción este legal este que realmente pues yo yo creo que a nivel de derechos humanos y de familias no merece una sentencia de vida este de separación familiar este pero se quitan entonces realmente está viviendo un riesgo este DACA ellos sí están regresando este también este los los dreamers en México incluyen muchos que han decidido regresar porque ya este han decidido pues no quiero vivir bajo este riesgo de deportación este autodeportación que ya se puede decir que si hay una política migratoria en esas órdenes ejecutivas eso es de meter miedo de meter obstáculos locales este para que deciden por la autodeportación entonces ellos sí están regresando este también por la deportación de un familiar que luego un hermano un papá está deportado y la familia o parte de la familia decide regresar en apoyo a él o ella este y también este los que han estado deportados por razones por antecedentes penales y eso ha sido muy importante por desde la punto de vista de ODA de nuestra lucha incluyemos a ellos como dreamers no como este jóvenes biculturales bilingües que si tienen antecedentes penales que si que muchas veces usamos este este record criminal para autorizar el sistema de deportación pero realmente ellos están buscando levantar sus vidas en México sostener a sus familias aportar a sus comunidades no todos pero muchos y muchos que se quejan que las únicas puertas abiertas a ellos han sido la mafia la crimen organizada en vez de puertas abiertas para reconstruir sus vidas este después de tiempo en las cárceles este o en los centros este de detención este al final un minuto al final este quiero terminar con este gráfico que me impresiona mucho que es de un este estudio de CONAPRED sobre el retorno en el nuevo escenario de la migración entre México Estados Unidos que justo salió el año pasado este y así pues lo puedes ver esa es la población de este inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en 2000 y 2010 y se ve muy claramente que eso es una política de este racial profiling de deportar a jóvenes morenos este muchos mexicanos pero también de América Central y jóvenes hombres negros este de Haití de la Dominica Republicana y que y se ve el cambio drástico en la gráfica que que si esta es una política de este con términos raciales y economistas ¿no? de pobreza este para deportar a la gente y pues este para terminar quiero este pues compartir que estamos realmente vengo aquí este como parte de un proyecto de jóvenes deportados y retornados desde hace varios este años a México que están buscando este realmente uno este demandar este exponer su identidad este sus familias transnacionales binacionales como un valor como algo para celebrar y como algo que realmente merece el reconocimiento pleno de sus derechos tanto en México que en Estados Unidos este de aquí y de allá pero también entre los dos la movilidad este transnacional la reunificación familiar que realmente la deportación o la autodeportación no es una negación de este lucha este para regresar a Estados Unidos y también para tener bienestar aquí en México y con eso termino muchas gracias gracias ahora le vamos a ceder la palabra a ti finalmente le damos la bienvenida a Roberto Baeza él es activista desde los 17 años involucrado en procesos de incidencia política a nivel nacional regional e internacional principalmente en temas como derechos sexuales derechos reproductivos VIH y LGBTI ha sido representante juvenil en la conferencia mundial de la juventud en el 2012 delegado en la primera reunión internacional ministerial sobre bullying homofóbico en la UNESCO y es impulsor de la creación de la agenda nacional de juventudes junto con el fondo de población de las naciones unidas actualmente forma parte de la fundación arcoiris por el respeto a la diversidad sexual AC dicha organización está dedicada al estudio de la sexualidad investigación y realiza gestión política forma parte de procesos nacionales regionales e internacionales en temas de LGBTI y sexualidad como la agenda internacional 2030 la conferencia sobre población y desarrollo entre otras bienvenida muchas gracias buenos días a todas y a todos gracias por la invitación inicialmente quien iba a estar acá no iba a ser yo iba a ser la maestra Gloria Careaga coordinadora de la fundación y también catedrática de aquí de la UNAM sin embargo traje mi humilde presencia entonces espero que con esto sea suficiente un poco como para abrir la conversación compartiendo nuestra visión desde el tema de migración particularmente de las personas lesbianas gays, bisexuales trans e intersex no solo en México sino en América Latina esa es la visión y la propuesta que hemos estado un poco empujando ya desde hace varios años mucho en el sentido de los retos en los que México ahora se está enfrentando sobre el incremento importante de la migración y de las y los solicitantes de refugio LGBTI en México y desde luego en Estados Unidos y entonces bueno eso es un poco como la propuesta que traemos un poco para la discusión también me voy a permitir leer un texto que contempla sobre todo reflexiones a partir del trabajo que hemos realizado desde la investigación particularmente aquí en la Ciudad de México y también trabajo del trabajo a nivel de incidencia política que hemos realizado desde esta mirada entonces y bueno al final si tengo un poco de tiempo compartiré algunos datos importantes que nos parece relevante en términos del trabajo más interinstitucional que se está realizando aquí en México en relación con las y los solicitantes de refugio LGBT la historia de las civilizaciones nos han mostrado que las referencias a los desplazamientos individuales o colectivos en la búsqueda de mejores condiciones de vida no sólo han transitado entre países y regiones vecinas sino incluso entre continentes el afán de vivir mejor de vivir mejor ha llevado a las personas a ingeniárselas para resolver sus problemas se ha utilizado como estrategia para poblar algunas regiones para poder apoyar a determinados sectores o países la posibilidad de encontrar otros horizontes e incluso algunos autores la han considerado como un elemento de sobrevivencia así más allá de las distintas costumbres y culturas las personas aventuran por distintas rutas pero es interesante mirar que las migraciones en mucho se sustentan en redes sociales que posibilitan hacer menos difícil la aculturación a la nueva tierra el caso de las personas LGBTI no es tan distinto autores como Eribón dan cuenta de la necesidad que enfrentan de buscar nuevos horizontes que las permiten ser en libertad y evitar ser víctimas de la violencia la migración LGBTI ha sido reconocida y apoyada por varios países del norte donde se había identificado una mayor protección sin embargo la simple posibilidad del anonimato lleva a que las personas de las medianas y pequeñas ciudades busquen trasladarse a las grandes capitales incluso en sus propios países en ese sentido la ciudad de México resulta un polo muy atractivo no sólo por sus dimensiones y amplia oferta de desarrollo sino también por las condiciones específicas que se ha abierto para las personas LGBTI a partir de las reformas legales y algunas acciones de gobierno la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual a partir de nuestro vínculo con otros países ha tenido la oportunidad de conocer distintas experiencias en las conferencias mundiales de ILGA que es ILGA es la organización más grande de todo el mundo de lesbianas gays bisexuales y trans y que hace cada dos años distintas conferencias internacionales para discutir un poco el contexto de los derechos de las personas LGBTI un breve paréntesis la búsqueda de sobrevivencia en aquellos países donde todavía está criminalizada la homosexualidad particularmente en aquellos donde les confiere la pena de muerte lleva a que se establezcan distintas estrategias para encontrar los medios de salir del país y obtener protección uno de los casos exitosos hasta hace poco había sido el establecimiento de una sede de refugio para personas gays y lesbianas de Irán en Canadá precisamente por una persona que logró el refugio hace muchos años con el apoyo económico de ese país pero esta protección no sería posible sin el traslado de una ruta y una compleja red de organizaciones LGBT y de defensores de derechos humanos que dan seguimiento al paso de cada uno de los exiliados sin embargo hoy esta ruta con las modificaciones de la política sexual de Turquía están en grave riesgo no es extraño que los cambios políticos las alternancias de partidos y el claro avance que los grupos conservadores están teniendo en distintas regiones del mundo pongan en jaque los avances legales que habíamos tenido mucho más que aquellas estrategias sociales no institucionales que las personas LGBT instrumentan para su protección los cambios recientes en el panorama geopolítico de las regiones han creado un sombrío panorama donde la confianza en las definiciones ideológicas es muy frágil la protección de los derechos de las personas LGBT es muy reciente tanto en la agenda internacional como por planes nacionales de desarrollo estos cambios vulnerabilizan no solo lo ganado sino las posibilidades de construir una ruta estratégica clara nuestro trabajo en este campo ha estado en el diálogo académico y también político buscando comprender las condiciones que las personas migrantes se enfrentan por sexualidad identidad y expresiones de género pocas son las personas que dedicadas al estudio de la migración contemplan la dimensión de la sexualidad a pesar del claro reconocimiento de ésta como una dimensión en la vida de las personas incluso algunas refieren que si han surgido datos durante su trabajo de campo que si han surgido perdón datos durante su trabajo pero no han sido sistematizados en nuestras publicaciones contamos con tres artículos que hacen referencia a estos aspectos pero no hemos logrado que el interés se incremente el trabajo político en el trabajo político impulsamos la traducción de la guía de ACNUR había desarrollado que había desarrollado para la protección de los refugiados LGBT en 2014 durante la organización de la 37ª Conferencia Mundial de ILGA incluimos mesas de discusión que nos llevaran más allá de las reformas legales a las políticas públicas entre ellas se desarrolló una sobre migración y refugio en la que participaron organismos de 10 países y ACNUR entre las principales recomendaciones que surgieron podemos mencionar 1. la capacitación al personal gubernamental sobre los temas referentes a la población LGBTI 2. tener y mantener presencia en los refugios para migrantes con el fin de atender sus necesidades y dar seguimiento a los casos de asilo 3. la educación e información son clave para la inclusión de los grupos vulnerables dentro de una sociedad que discrimina y para contribuir en la igualdad de derecho de todas las personas definir estrategias de trabajo junto con el gobierno desarrollar una estrategia de documentación para los casos de refugio que certifiquen el riesgo y fomentar la sensibilización sobre los derechos LGBT en las tres áreas relacionadas la legalidad las políticas públicas y la educación el mayor desafío para alcanzar el refugio es la credibilidad y hay que prepararse para enfrentarla la urgencia es cambiar al sistema europeo y global con respecto al tema de las personas refugiadas de la población LGBTI y crear comisiones de asilo para apoyar a personas de la diversidad sexual mantener la gestión institucional para sostener el modelo de atención integral y la dignificación de las personas refugiadas para ello se requiere de un presupuesto y del personal calificado para brindar una mejor atención nuestro trabajo en México se ha enfocado precisamente al seguimiento de estas recomendaciones así iniciamos el análisis de la condición de las y los migrantes LGBTI para lo cual desarrollamos un diagnóstico de las personas que habían migrado a la Ciudad de México con el apoyo de CEDEREC este diagnóstico da cuenta de manera detallada de las condiciones que las personas LGBT que han decidido trasladarse a la Ciudad de México enfrentaron en sus lugares de origen en su segunda parte deja ver las percepciones y condiciones que hoy día viven como residentes de esta gran ciudad los resultados alcanzados nos permiten ofrecer un conjunto de recomendaciones que las instituciones gubernamentales podrían considerar para promover proteger y garantizar una cultura de derechos humanos que comprenda este sector de la población y atenda adecuadamente las necesidades hoy estamos desarrollando un proyecto con la Cruz Roja con el Comité Internacional de la Cruz Roja para construir una red de servicios amigables para las personas LGBT en las casas de migrantes que como ustedes sabrán están administrados en su mayor parte por la Iglesia Católica los desafíos sin embargo varían día a día el panorama geopolítico internacional hoy es otro si bien el gobierno mexicano había desarrollado una estrategia para mantener una estrecha comunicación con las organizaciones y redes de migrantes en Estados Unidos y Canadá en los últimos tiempos se ha deportado a miles de mexicanos mexicanas y otras personas de provenientes países a nuestro país el gobierno y los medios han dado una gran difusión a la política de Trump cuando la de Obama fue mucho más intensa en cuanto al número de migrantes deportados lo significativo del gobierno actual es la forma que busca no solo estigmatizar a las y los mexicanos en Estados Unidos sino también aterrorizarles ya que hay una consistente persecución en casi todos los espacios sociales por otra parte el gobierno no había desarrollado una estrategia adecuada de atención a migrantes que transitan por nuestro país conocemos de la barbarie que enfrentan en su recorrido de frontera a frontera las y los migrantes del centro y Sudamérica y hoy día tenemos miles de migrantes de Haití y de África en las fronteras en la frontera norte es decir México hoy enfrenta una fuerte presión desde dos frentes la protección de los derechos de quienes transitan o llegan a nuestro país y de quienes son deportados sin raíces y conocimiento de esta cultura además las casas de migrantes se enfrentan la incursión constante de la delincuencia organizada que mantiene la vigilancia para identificar posibles candidatos de secuestro y para el tráfico de personas los desafíos y el trabajo a desarrollar son muy amplios y profundos afortunadamente el vínculo con la Secretaría de Relaciones Exteriores se va fortaleciendo ACNUR y CEDEREC confían en el trabajo para dar seguimiento y ampliar las perspectivas pero no dejamos de insistir en la necesidad de que desde la academia se aporte mayor información y análisis sobre la sexualidad de las personas migrantes que posibilite develar este campo y contribuir con la demontada de estigmas y discriminación de las personas que libremente la ejercen con eso concluyo el texto pero si tengo algunos minutos quisiera un poco compartirles que hace dos días aproximadamente la agencia de la ONU para los refugiados que por su sigla son ACNUR acaba de realizar un proceso de planeación institucional del 2018 un poco para enfrentar los desafíos que está teniendo como agencia en relación con el contexto regional y algunos datos importantes que nos parecía pertinentes mencionar es que en el contexto nacional el comparativo entre el comparativo perdón entre 2015 y 2016 el número de refugiados ha aumentado de forma importante en un espacio de 24 meses es decir el número es de más de 156% es muchísimo el porcentaje el porcentaje de personas que abonan al procedimiento ha bajado es decir que si bien ha incrementado el proceso de asilo pero también ha disminuido el proceso del trámite legal aproximadamente en 26% la tendencia sigue siendo que el porcentaje está bajando en 2014 fue el 36 el aumento en la tasa de recibimiento el porcentaje de personas reconocidas como refugiados es del 46% en 2015 a 62% y en el 2016 fue incrementado el 62% estos son datos de la Comar también el aumento de números fue casi el 200% entre 2015 y 2016 es decir son básicamente cifras bastante importantes y en el contexto de la migración y de los solicitantes de refugio en las personas LGBT si bien si está motivado en gran prioridad o en gran principio por la economía más bien tiene que ver por la violencia en la que las personas están involucrándose es decir están siendo perseguidas en sus países y han tenido que salir de estos un poco por la violencia y por los crímenes de odio por transfobia y homofobia que han sido y gran parte también del desplazamiento que han tenido las personas LGBTI provenientes mayoritariamente de Centroamérica han sido también por el ejercicio de la defensoría de los derechos humanos es decir reconocidos como defensoras y defensores la persecución clara por ser defensoras y defensores en Centroamérica también es un motivo para castigar y para que puedan salir y solicitar refugio de un país ese es un contexto también particular que me parece que vale la pena mencionar algunas de las propuestas que nos parece importante mencionar y que en el contexto de las casas de migrantes se deberían tomar en cuenta tiene que ver con la sistematización de buenas prácticas y en relación con el contexto en el que se enfrentan los albergues hoy en día para recibir personas LGBT es decir salen de un país a otro por violencia pero cuando llegan a las casas de migrantes también se enfrentan a otro tipo de violencia más institucional que al final no deja de ser violencia también creemos que el reconocimiento el contexto de la migración y de las solicitantes y las y los solicitantes de refugio este contexto tiene que ver en gran medida también se da más bien en el contexto de la migración familiar justo y que vale la pena desde nuestra perspectiva empezar a mirar cómo es que el reconocimiento de las familias y la problematización del reconocimiento de las familias va más allá de un modelo hegemónico heteropatriarcal y heteronormativo en ese sentido las familias LGBT se han visto sobre todo desafiadas para tener un reconocimiento claro aquí en México en el sentido en el que migran piden asilo pero no son reconocidas legalmente como familias eso motiva que algunas personas entonces una pareja si tenga el asilo y la otra no porque no han sido reconocidas como familias como tal nos parece que ese es un reto importante a considerar en general esa es como alguna de las reflexiones que nos han surgido y propuestas muchas gracias bueno ahora vamos a dar inicio a la parte de discusión y preguntas por parte del público no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta para los ponentes alguien bueno si no yo quiero mientras se animan a hacer un comentario nada más tenemos alrededor de 40 personas siguiéndonos vía el live stream me parece muy bien que tienen interés en participar tenemos algunas preguntas yo creo que las vamos a hacer más tarde solo quiero mencionar y agradecer a quienes nos ven desde la Universidad de Ciudad Juárez la UACJ el Centro Universitario de los Lagos en la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno Jalisco desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde Oaxaca en México desde Santa Bárbara California y desde el Colegio de Michoacán a mis compañeras de la Cátedra Lagarde que seguramente están por ahí también les agradezco mucho que estén observando y escuchando estas aportaciones ahora si si alguien tiene a ver vamos a ceder el micrófono sí muchas gracias María Elena sí mi pregunta iría en torno al tema que se expuso sobre migración y familia y el tema y el tema en general del apoyo emocional y psicológico creo que en el contexto que estamos viviendo y en general no ha habido una política ni de organizaciones de la sociedad civil ni académicas de brindar algún tipo de vinculación sea vía telefónica vía redes para el apoyo psicológico tanto a las familias en México digamos que son deportados los familiares o quienes están en Estados Unidos quiero mencionar que ha habido estudios sobre depresión en deportados de la facultad de medicina prácticamente ya se terminó un estudio que encabeza el doctor Jorge Baruch Díaz con entrevistas a fondo con familias en Estados Unidos y entrevistas en aeropuertos el otro el otro estudio es de investigaciones sociales de la UNAM con el Colegio de México sobre salud mental todavía no están los resultados este estudio lo dirige entre otros la doctora Marista Maritza Caicedo en el caso de este estudio mi pregunta sería qué propuestas o qué alternativas hay para que en ambos lugares digamos esto incluiría Centroamérica también qué propuestas hay para brindar si es viable algún tipo de apoyo orientación en el ámbito psicológico emocional porque pues hay también en este momento mucho estrés en las familias la pregunta va para todos los integrantes de la mesa muchas gracias si efectivamente como señalas hay algunos estudios no demasiado pero si hay algunos estudios sobre todo vinculados con el impacto psicológico que la migración tiene en los individuos no hay sin embargo tanta investigación realizada desde el panorama más amplio de las emociones en general y lo que en términos de migrar significa este lado más emocional señalábamos varios aquí que se ha puesto el énfasis en un lado más económico y legal en algún sentido y no nos hemos centrado tanto en este elemento vinculado con la subjetividad de las emociones que es muy importante y que es relevante una de las propuestas tiene que ser precisamente profundizar las investigaciones de las emociones que están vinculadas con la migración esa tiene que ser la primera propuesta para entonces a partir de poder reconocer cuál es la situación en términos emocionales poder empezar a plantear alternativas de apoyo también desde ese lado ahora que escucho a todas y al compañero que estaban presentando yo lo que pienso es que definitivamente tenemos que aprender a integrar muchas de las dimensiones que analizamos porque cada uno se para de alguna manera en su trinchera académica y está bien nos especializamos en un área no tenemos por qué abrirnos a todo pero sí es importante que tengamos esta capacidad de interrelacionar elementos esta mirada más legal la conocemos más o menos pero no siempre la integramos necesariamente en el análisis social y es fundamental para poder también entender muchos procesos esta otra parte que ahora lo comentábamos con Roberto de la diversidad también desde el lado de la diversidad la construcción sexual no es necesariamente siempre integrada cuando hablamos de los cambios en la familia que es otro de esos elementos que tiene que entrar en juego desde el lado académico creo que las propuestas necesariamente tienen que ir por esta capacidad de interrelacionar elementos más allá de la disciplina en la que me posiciono y entonces poder generar investigación mucho más seria porque es incipiente y está empezando pero investigación mucho más seria que integre esta discusión de las emociones que es fundamental desde la decisión de emigrar hasta el mantenimiento y bueno y cómo se sostiene la migración que incluso pasan por empezar a discutir hasta dónde la migración se está decidiendo o está siendo un elemento que se impone al individuo y en ese sentido si se nos impone bueno qué impacto emocional está teniendo nosotros no decido cambiar radicalmente mi vida se me está imponiendo por diversas circunstancias bueno a partir de ahí como sigue mi proyecto de vida precisamente muchas gracias por la pregunta y pues yo creo que sí han sido este si hay esfuerzos ejemplos este que han nacido desde sociedad civil para responder a este tema este que por parte de ODA este iniciamos con el colectivo chimbal que es un colectivo de terapeutas del Instituto Latinoamericano de Estudio de Familias que ellos este empezaron trabajando con con este mexicanos que estaban buscando asilo en la frontera en el paso y y luego empezaron a trabajar con nuestra población con terapias por Skype este para justo apoyar a familias de los dos lados de las fronteras este en estos asuntos de salud mental y eso fue por la misma petición de los jóvenes este este en retorno en deportación porque ellos mismos vieron que fue un un tema muy importante a ellos y a su propio desarrollo este poder trabajar este lo puedo comentar que lo que hemos aprendido a través de un año y medio casi de estar en este proyecto de terapias virtuales este es uno y no sé no he leído esos estudios todavía que están saliendo pero uno es que hay una necesidad en el momento de crisis y hemos escuchado de pues de mucha crisis hasta de suicidio este en el momento de deportación y retorno este y luego pero luego hay un varios años en que realmente es responder a las y regresa después de dos tres traumas entonces realmente y eso es muy importante pensar en términos de políticas públicas que si hemos escuchado salud mental entrar en el discurso de políticas públicas no sé de tanto ha bajado en realmente una respuesta concreta pero si ha sido mencionado en los consulados en varios foros en que he estado participando este como una necesidad este yo creo que si hay un un este acerquimiento a un hotline no desde desde los consulados para poder atender a esos esos temas este pero realmente hay que ver este proceso de retorno y de deportación más allá de la crisis de los primeros este semanas y meses realmente es un proceso de años hay jóvenes que que este llevan ocho años aquí en México y están enfrentando los mismos problemas y retos que de que estamos hablando ahora de los recién o pronto deportados no entonces este es muy importante tener eso en mente y más allá en términos de procesos emocionales este no realmente está abierto a todos que que quieren este participar y solicitar con con esos terapeutas este con mucho gusto pueden estar en contacto con nosotros podemos canalizar este ahora estamos realmente ha sido proyecto piloto y vamos viendo cómo se puede aumentar y responder hay varios como eso de terapia virtual también no todos este quieren participar necesitan una más bien una relación este personal humana ha sido realmente de mucho aprendizaje pero yo creo que por la necesidad y el innovador que es la petición a atender a esos temas de manera transfronteriza porque si hemos este ha participado familias donde alguien está participando en Kansas y otro aquí en México y buscando este plantear y responder a esas profundidades que viene de ser parte de generaciones de migraciones y en esos términos tan retadores yo nada más quise agregar que en la red de apoyo al retorno esta red que mencionó Marco hace rato también de instituciones y organizaciones de sociedad civil que desde la Ciudad de México están articulando esfuerzos para atender el tema de personas deportadas y retornadas también hay una ya hay una línea que se está construyendo no sé si ya está en uso que puso el Consejo Ciudadano de Seguridad que es una línea para atención psicológica y que se está trabajando para que la gente que dé esa atención tenga conozca bien el contexto de estas personas y pueda dar una atención realmente atinada e inmediata a las personas deportadas y retornadas en la Ciudad de México Yo nada más iba a mencionar que para el caso específico de la Ciudad de México bajo la aseguración de la nula del nulo apoyo psicológico a migrantes y a personas refugiadas me parece que la apuesta y la propuesta es reconocer las buenas prácticas que distintos espacios han impulsado como estos que ustedes están compartiendo las casas de migrantes en la Ciudad de México cuentan con que son cinco al menos con las que nosotras trabajamos si cuentan con una área específica para estar apoyando de manera psicológica a las personas que están llegando a sus espacios que eso también me parece importante que en efecto no es un proceso como el que quisiéramos de mucho tiempo de muchos años por dadas sus condiciones pero que sí está y que claramente son buenas prácticas y otro elemento importante a considerar es que pareciera que a veces la responsabilidad que adjudicamos nosotras y nosotros en decir que debemos ofrecer todos los servicios es tanta que no nos damos cuenta y no reconocemos cómo es que las propias redes de personas migrantes están creando sus propias redes de apoyo y están creando nuevas propuestas de modelos para poder seguir y tener un desarrollo pleno dentro de las ciudades en donde se están desarrollando entonces ese es otro proceso que me parece interesante mencionar e importante porque ellas si ellos mismos están también creando sus propias redes de apoyo psicológico laboral de identidad jurídica legal que eso me parece también como importante mencionarlo yo quisiera hacer aquí un paréntesis quisiera hacerles llegar una pregunta que hace Alejandro Hernández de la facultad de contaduría él comenta que estuvo tres años en North Carolina y que ahora ha regresado y está terminando su licenciatura aquí en la UNAM pero pregunta es una pregunta que es muy general en realidad dice ¿por qué mejor los mexicanos no se quedan a ayudarnos aquí en México? ¿por qué tienen que estar en un país donde no los necesitan y donde no te quieren? pues es algo que habría que preguntarnos muy profundamente hay otra pregunta que fue del bloque anterior pero a lo mejor alguien quiere hacerle un comentario al respecto perdón la hace Sandibel Borges de Santa Bárbara California ella nos pide que alguien hable sobre el rol que Estados Unidos tiene en la migración de Centroamérica hacia México y pregunta ¿cuál es la presión que México ha recibido de los Estados Unidos para militarizar sus fronteras del sur? no sé si alguien quiera comentar algo brevemente porque vamos a hacer un paréntesis yo creo que estamos todos ya un poco cansados unos cinco minutitos después de que intervenga Bernardo gracias Marielena Bernardo Méndez Lugo de la Fundación América sin Muros diplomático mexicano jubilado definitivamente pues ha existido la iniciativa Mérida desde hace ya varios años que tiene como objeto el tema de la seguridad derechos humanos pero en realidad se ha convertido en una forma de presión para que México detenga el flujo de la migración centroamericana en la frontera sur sin embargo de acuerdo con los informes que tengo yo de una comisión del Senado la frontera sur o sea recuerden pues los estados de Quintana Roo de Tabasco de Campeche y de Chiapas sigue siendo una frontera muy porosa y con muchos pasos informales así que si ha habido una presión fuerte de Estados Unidos en este momento la presidencia de Donald Trump está limitando algunos de sus apoyos también la ayuda al desarrollo la agencia de protección ambiental hay muchas de las políticas que se siguieron en el pasado reciente con Obama que están siendo limitadas presupuestalmente y en algunos casos desapareciendo no quiere decir que fueron aplicadas de la mejor manera desde el punto de vista de la soberanía de México pero todas estas limitaciones seguramente pues van a tener un impacto en los temas migratorios lo que es esta disminución presupuestal y creo que nosotros debemos buscar un enfoque muy diferente de la manera en que se venían realizando y la forma en que México venía cooperando en la famosa iniciativa Mérida gracias bueno damos por concluida esta segunda mesa y tomaramos un receso de cinco minutos para continuar con la última mesa muchas gracias sí esta mesa es titulada estrategias nacionales transnacionales como ya se ha discutido el fenómeno migratorio no sólo es no sólo es un tema que implica a las personas migrantes sino también implica a sus familias a sus comunidades a sus sociedades y en este sentido la migración implica la construcción y el tejido de redes y lo transnacional se termina convirtiendo en el producto de esas redes tejidas desde el origen hasta el destino y ahora de regreso para hablar entonces de esto vamos a contar con cuatro cinco panelistas cuatro o cinco panelistas de lujo tenemos dos compañeros que vinieron desde nueva york directamente para participar en este panel muchísimas gracias este tenemos también a fernanda elías vigil a la maestra marilena ribera heredia y tal vez a al doctor alejandro canales de la universidad de guadalajara que se conectará en por vía remota bien entonces vamos a comenzar con fernanda bienvenida fernanda ella es originaria de la ciudad de méxico licenciada en sociología también por esta facultad de ciencias políticas de la unam maestra en política social y desarrollo por la london school of economics cuenta con un diplomado en cuestiones legales metodológicas y de contabilidad de la sociedad civil de competencia económica y mejora regulatoria trabajó en el sector público por cuatro años y medio y específicamente en la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios donde el último puesto que tuvo fue la de ser asesora del comisionado federal estuvo en la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas también donde hizo su servicio social y trabajó haciendo estudios de mercado y opinión pública en arcana y data opinión pública y mercados actualmente está constituyendo una organización sin fines de lucro llamada inspirase para ayudar a la reinserción laboral efectiva de los migrantes de retorno en el estado de méxico bienvenida fernanda muchas gracias bueno pues antes que nada agradecer este espacio sobre todo porque nosotros las asociaciones de la sociedad civil nacientes pues hemos tenido bastante apoyo tanto a la academia como de otras instituciones y pues igual si pueden poner la presentación se los agradecería mucho por favor es una que dice inspira presentación inspira la de hasta abajo a la derecha esa muchas gracias bueno pues nosotros somos inspira asociación civil nacimos como una propuesta de organización de la sociedad civil sin fines de lucro y con un objetivo de asistencia social y nuestro principal propósito es apoyar de manera integral a todos los migrantes de retorno en edad productiva del estado de méxico para lograr una efectiva reinserción laboral ahorita como somos nuevos pues nos estamos enfocando en el estado de méxico posteriormente si este modelo funciona queremos replicarlo en otros estados pero pues siempre tenemos que empezar desde lo más chiquito como hemos visto a lo largo de todas estas ponencias pues la migración de retorno ha incrementado se ha incrementado en estos últimos años sin embargo esta administración de estados unidos no es la que más deportaciones ha tenido sino la de barack obama sin embargo me parece que últimamente de todo lo negativo lo positivo que se puede rescatar es que se ha hecho un problema visible al cual le estamos poniendo una atención donde tanto el gobierno como la sociedad civil están trabajando conjuntamente para pues esta problemática yo lo estoy viendo aquí ¿no? ¿no? bueno principalmente después de muchos hay seis retos principales primero es la demanda por cubrir todas las necesidades de vivienda, empleo, salud y alimentación los primeros días que retornan las personas la falta de identificaciones oficiales que impide el acceso a todos los servicios sociales la escasa oportunidad en el mercado laboral la escasa oportunidad de ingreso al servicio del sistema educativo mexicano todo esto conlleva una exclusión social y también como se mencionaba una falta de asistencia médica y psicológica está definida como la reincorporación de las personas que regresan a su comunidad para dar continuidad a su trayectoria laboral ya sea a través de la inserción del mercado laboral o la instalación de pequeños negocios según Arbolo es el hecho de no tener un empleo remunerado es lo que representa el mayor obstáculo para la reinserción de los migrantes por lo tanto esa es la justificación que nosotros hemos tenido para apoyar a los migrantes a la reinserción laboral de igual manera los migrantes de retorno nos hemos dado cuenta y también hay muchos estudios que lo sustentan que al migrar se generan nuevos conocimientos nuevas habilidades que vale la pena desarrollar para que tengan una incidencia en el mercado laboral mexicano y existe una mayor participación social y tienen una nueva visión de la realidad que también ayuda como este desarrollo dentro del mercado laboral mexicano bueno los datos de migración de retorno en el Estado de México no es un Estado que se caracterice por tener una migración de retorno grande sin embargo si tiene pues datos importantes el índice de intensidad migratoria es de 1.07 lo cual significa que no es de los que más expulsa pero es una cifra importante en el 2015 28.622 personas se fueron a trabajar a Estados Unidos sin embargo consideramos que el Estado de México es un Estado clave por la colindancia que existe con la Ciudad de México el Estado de México es el primer lugar de trabajadores en envío de envío a Canadá y pues el Estado de México recibe el 5.1% del total de los repatriados de Estados Unidos que son aproximadamente 10.577 personas lo cual es un número pues bastante bastante importante creo que ya se fue la presentación ¿verdad? bueno pues básicamente Inspira Surge bueno estas son las láminas ya no bueno Inspira Surge bueno este es los circuitos migratorios que están del Estado de México a Estados Unidos principalmente la gente de Nesa Tejupilco Catepec Tlanepantla y Tlatlaya son los municipios que más migran a California Texas Texas Illinois Nueva York y Carolina del Norte bueno Inspira Surge principalmente porque México está considerado como un país de retorno en los últimos años la migración de retorno ya sea voluntaria o involuntariamente requiere un proceso de estabilización tanto psicológica como emocional para la adaptación de esta nueva cultura muchas de las personas no han vivido en México o hace mucho tiempo que se fueron no tienen redes de apoyo y esto genera una pues una dificultad en la reinserción no nada más laboral sino también educativa económica y social y cultural de las personas y consideramos que este proceso de reinserción requiere un apoyo integral tanto a las instituciones como de los profesionales para apoyar en todo este proceso de reinserción de igual manera en el periodo 2005-2010 regresaron a México 1.4 millones de con nacionales donde la mayoría la edad oscila entre 29 y 31 años ubicándose entre la población económicamente activa lo que también es una justificación para esta necesidad de reinserción laboral que tienen las personas que regresan a México Inspira tiene cuatro actividades principales que hemos ido añadiendo después de todos pues este proceso de platicar con las personas que regresan y la primera es una ayuda profesional para el acompañamiento de la estabilidad emocional y psicológica de los migrantes posteriormente una asesoría en todos los procedimientos para la obtención de identificaciones oficiales la colocación de viviendas temporales y el acceso a programas federales y estatales la tercera actividad es la capacitación laboral básica para que puedan encontrar trabajo y esto va unado a una vinculación que nosotros tenemos con el sector empresarial para que funjan como los empleadores de estos migrantes capacitados por último también tenemos talleres de fomento al emprendimiento de nuevos negocios que digamos que es en lo que estamos más enfocados y queremos que la gente que quiera poner sus propios negocios pues tenga todo el apoyo de nuestra parte bueno y los por último los beneficios de la atención al migrante de retorno es que aunque son población vulnerable en el momento en el que regresan por no contar con estas redes necesarias consideramos que posteriormente cuando logren la reinserción social completa pues ya no se tiene que considerar como población vulnerable y es lo que estamos fomentando también terminar con este estigma de que todas las personas que regresan tienen que ser criminales o regresa solamente la población que tuvo problemas legales en México nos hemos dado cuenta que existe una deportación de las personas y bueno pues a fuerza pero también hay otras personas que regresan de manera voluntaria un poco forzosa porque los familiares regresan entonces esa población no se está viendo en las estadísticas que es una población que está siendo invisible y que tiene las mismas necesidades que estas personas deportadas entonces nos parece que este estigma y también esta pues falta de estadísticas es pues una laguna que tenemos la sociedad civil junto con la academia que solventar para que estas personas puedan ser visibles y también se les atienda a las problemáticas que ellos necesitan y bueno también consideramos que vale la pena desarrollar estas habilidades y estos conocimientos que han adquirido las personas en Estados Unidos para que los puedan aplicar a México el tema de capacitación laboral es esencial para que estas habilidades se puedan transformar en capacidades y en oportunidades y bueno la capacitación en temas laborales contribuye al desarrollo de la imaginación inventiva y la efectiva reinserción laboral contribuye a la economía local entonces pues básicamente esta es la justificación de que nosotros nacimos como organización civil y pues es básicamente para ayudarles a la reinserción laboral de una manera integral para que primero como lo hemos como se ha venido platicando se estabilicen emocionalmente y después tengan todas las capacidades suficientes para reinsertarse al mercado laboral mexicano muchas gracias muchas gracias vamos a escuchar ahora la doctora María Elena Rivera ella es doctora en psicología con maestría en psicología clínica por la UNAM y en terapia familiar está interesada en comprender y apoyar el desarrollo positivo de los niños y adolescentes así como de sus familias trabaja en el fortalecimiento de los recursos psicológicos de las personas impactadas por la migración como lo son quienes se van a vivir fuera de México los que retornan y los familiares que se quedan en espera de su regreso así como quienes están de paso por México estudia diversos aspectos acerca de la salud física y mental de las personas dirige investigaciones sobre programas de apoyo para personas con diferentes problemas de salud así como el uso de medios de comunicación en beneficio de la sociedad tiene publicaciones diversas sobre familia y migración la migración como suceso estresante los impactos de la migración en niños adolescentes y adultos procesos de participación y consulta migrantes organizados las emociones de los migrantes así como la vinculación de la universidad michoacana con el sector migrante pertenece al SNI nivel 1 presidió la academia michoacana de ciencias hasta el 2012 a 16 es miembro de la academia mexicana de ciencias desde julio del 16 es parte del consejo consultivo del migrante del estado de michoacán y actualmente es la responsable del centro nicolaita de estudios migratorios de la universidad michoacana de san nicolás hidalgo universidad michoacana de san nicolás hidalgo listo adelante doctora muchas gracias gracias por la invitación a la doctora marielena a jimena al doctor bernardo que fue quien me vinculó con ustedes y pues a todos ustedes que están aquí presentes todavía interesados en escuchar otras reflexiones sobre el tema migratorio yo quiero compartirles de entrada de donde vengo trabajo en la universidad michoacana en un centro que se acaba de fundar hace tres meses dos días antes de que supiéramos que trump ganó las elecciones se fundó el centro nicolaita de estudios migratorios el 17 de diciembre y la idea del centro tiene que ver con la historia de la migración en el estado de michoacán sabemos que michoacán tiene una alta tradición de expulsión de migrantes pero a veces no dimensionamos las cifras hay cuatro millones de habitantes un poco más de cuatro millones de habitantes viviendo dentro del estado de michoacán y hay otro cuatro cuatro millones de habitantes de origen michoacano viviendo en eeuu este tema de la binacionalidad en el estado de michoacán es parte de la vida cotidiana yo di clases en la ciudad de méxico y cuando preguntaba a mi grupo de estudiantes cuántos de ellos tenían un familiar migrante pues levantaba la mano uno que otro si hago esa misma pregunta en michoacán es excepcional aquel que no levanta la mano indicando que algún familiar es migrante y de estos familiares migrantes parte de ellos pudieran ser de la familia extensa abuelos tíos primos y una parte significativa cerca del 30% ha vivido la migración de su madre de su padre de su hermano de su hermana o de su hijo estamos hablando de una vivencia en el núcleo directo de la familia ante el tema justo de la llegada de trump y de cómo se ha incrementado el acoso la presión el miedo hacia nuestros migrantes y cómo justo el tema de los derechos humanos está al frente de la conversación del día de hoy yo traigo la inquietud de compartir con ustedes qué pasa con el día a día qué pasa con todas estas conversaciones que tenemos en el ámbito académico de las organizaciones sociales cómo le están llegando a los migrantes y sus familias tienen ellos información de cómo defender sus derechos humanos si a ustedes les preguntan el día de hoy oye qué hago sabemos qué decirles sabemos cómo responderles lo que sí sabemos es que nos llegan folletos informativos sobre recomendaciones para defensa de los derechos humanos la otra duda es los leemos los aplicamos los conocemos mi respuesta a esta reflexión es que a pesar de que somos una población privilegiada la que estamos aquí presentes también tenemos niveles altos de desinformación si partimos de esta población que es la privilegiada ahora cómo vamos a hacer para que estos temas de defensa de los derechos humanos lleguen al día a día de los pueblos recónditos de cada una de nuestras comunidades yo hablaba del caso de Michoacán que es maravilloso poder compartir experiencias de diferente parte de México y reconocer que todos somos México y somos diferentes y nos complementamos y aprendemos unos de otros bien en esta reflexión de que seguramente la información no le está llegando a la mayoría de la gente pensaban cuál es uno de los recursos mayores que tenemos como cultura mexicana y uno de ellos es el valor que le damos a la familia fuera de cualquier cliché hay evidencia en diferentes estudios de cómo para el mexicano la familia tiene un papel central estas familias mexicanas estas familias binacionales que tienen a sus integrantes en un país y en otro estas familias transnacionales que han construido espacios de comunicación y de intercambio que no tienen fronteras que comparten una comida a través de una computadora y están quizá presenciando una boda o un velorio con el FaceTime para que puedas observar lo que está ocurriendo estamos gracias a la tecnología cada vez más interconectados gracias a los lazos humanos que hemos estrechado al paso del tiempo el apoyo de los migrantes a sus comunidades de origen es fuerte en Michoacán lo es creo que es otro dato importante no somos el estado que envía más migrantes si somos de los que tenemos un índice mayor pero si somos el estado que recauda más cantidad de pesos en remesas y por qué porque las remesas tienen un papel simbólico que en general representa cuidado y que en general representa amor y representa vínculo con el otro y entonces estamos hablando de un grupo social muy vinculado con su comunidad de origen que trata de recrear sus tradiciones que trata de mantener su México del otro lado pero al mismo tiempo que también está regresando a México mucha de la información de las experiencias y de las vivencias que tiene en Estados Unidos bueno la propuesta que quiero compartir con ustedes es aprovechar esa red que ya existe estas familias que ya están vinculadas que ya están comunicadas para formarlas más desde México con estrategias de cómo proteger o cómo orientar a sus familiares migrantes tenemos que tomar en cuenta que en estos días en los últimos dos meses la vivencia de ser migrante en Estados Unidos pudiera asociarse con un momento de profunda crisis y cómo se tratan las crisis por lo pronto les daría recomendaciones muy muy básicas de manejo de situaciones de crisis tan básicas como que hay que continuar alimentándose hay que dormir hay que cuidarse no es pareciera completamente básico pero cuando uno está angustiado cuando uno está estresado empieza a aislarse a entumecerse a rigidizarse y a alejarse de algunos elementos muy básicos de estos que estoy llamando principios de autocuidado el otro autocuidado fundamental es el autocuidado que puede dar la comunidad que pueden dar los familiares y los amigos al estar en comunicación y al pendiente del otro es decir hablando por teléfono preguntando cómo estás compartiendo información informándose traigo en las siguientes diapositivas una serie de teléfonos que con una finalidad muy práctica quiero compartir con ustedes para que compartan con las familias con quienes trabajan nos hablaba el cónsul Bernardo de que todos los consulados tienen una línea de apoyo para sobre todo para atención jurídica este es el teléfono al que ustedes pueden llamar desde Estados Unidos y en la parte inferior viene la misma línea telefónica a la que se puede llamar desde México para quienes estén escuchando el teléfono desde Estados Unidos es 1855-46-36395 y desde México es el 001-520-623-7874 otra línea telefónica muy importante que ojalá y crezca en personal y en presupuesto es la línea de atención telefónica de Cruz Roja mexicana esta línea da apoyo psicológico sin preguntar bueno así preguntan pero no importa que vivas en Estados Unidos puedes llamar desde Estados Unidos a México y tener acompañamiento psicológico una vez a la semana gratuito a través de la línea telefónica de Cruz Roja creo que es algo práctico que puede ayudar a personas en situación de crisis de este lado y del otro lado o sea tan en crisis está la mamá angustiada por el hijo como el hijo que no sabe si de esa detención saldrá a la calle o lo regresarán a México y qué va a pasar con su familia y qué va a pasar con sus hijos esta otra línea telefónica es la de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán compartíamos con ustedes que Michoacán tiene la fortuna de ser el Estado que obtuvo por primera vez a nivel de Secretaría de Estado el tema de migración o sea lo colocó con una Secretaría del Migrante actualmente tenemos a un activista de muchos años al frente de la Secretaría al maestro José Luis Gutiérrez y pues el trabajo que está haciendo la Secretaría es de un órgano vinculador y promotor de atención en muchos ámbitos por supuesto que el tema nos rebasa y necesitamos todas las instancias que trabajamos el tema de migración impulsar todavía más la atención de nuestros migrantes también les dejo los datos del Centro Nicolaita Estudios Migratorios les conté cuándo fue creado pero no les compartí la finalidad del Centro la idea es que habíamos ya muchos investigadores que trabajábamos el tema de migración en diferentes facultades teníamos personas haciendo esfuerzos analizando la historia de la migración de México a Estados Unidos teníamos otras tantas trabajando nuevas tecnologías para comunicar a las personas de la tercera edad con sus familiares migrantes el entrenamiento también también en el manejo de los dispositivos teníamos gente de la facultad de psicología trabajando con niños con adolescentes con adultos mayores en procesos de integración de los familiares que regresaban a sus hogares y trabajando con las familias que se quedan y cómo procesar la vivencia de la migración teníamos también arquitectos analizando las viviendas de los migrantes y también las aportaciones que los migrantes de otras nacionalidades traían al estado de Michoacán en fin ocho facultades integran este centro aportan el trabajo de los investigadores que colaboramos en ellas en un esfuerzo justo de acercar los conocimientos interdisciplinares para comprender de mejor manera la migración y para aportarle al estado la información que se necesita para la generación de políticas públicas en beneficio de la población migrante y el gran reto es que entre la política pública y la acción cotidiana hay una distancia grande y tenemos que trabajar en los dos ámbitos tenemos que mantener el esfuerzo de promover políticas públicas en beneficio de la población pero también tenemos que ver al día de hoy qué puedo hacer para que se reinserte laboralmente de manera más rápida el migrante para disminuir los niveles de angustia para trabajar con el alto consumo de sustancias de los migrantes retornados que no encontraron red social de apoyo y que están aislados en sus comunidades y pues tenemos también todos los retos de capacitar y formar al personal del área de salud al personal del área de educación que aunque viven el tema son michoacanos lo conocen por vida propia no están sensibilizados todavía a los pasos específicos en la atención en salud y en educación o en la inserción laboral que tendríamos que hacer para apoyar a los migrantes y sus familias y bueno regreso al tema del título de esta ponencia que es qué podemos hacer en defensa de los derechos humanos pues necesitamos trabajar unidos a la distancia apoyándonos unos a otros muchas gracias muy bien muchas gracias doctora excelente tiempo vamos ahora a escuchar a Eduardo Eduardo Peñalosa si Eduardo se presenta solo solo quiero decir lo conocemos desde hace tiempo trabajando en el consulado general de México en Nueva York desde sociedad civil también construyendo redes para la articulación de mexicanos a través del New Barrio también lo conocemos como director de Mixteca Organization una de las organizaciones más con mayor tradición en la ciudad de Nueva York y ahora desde su nueva capacidad que él ya nos la platicará pero en general sin duda uno de los liderazgos más activos en aquella ciudad con quien tenemos el honor de trabajar en varios temas adelante Eduardo pues muy amable Marco gracias por esta presentación y bueno empezar por dar las gracias la doctora Jarquin por esta invitación tan importante a Marco y a Jimena ciertamente por la invitación que fue como siempre un poco precipitada para César y para mí aceptarla pero bueno qué bueno que pudimos hacerla me presento brevemente yo soy Eduardo Peñalosa yo tengo una licenciatura aquí en la Ibero en psicología varios años trabajando en el sistema penitenciario antes de convertirme yo mismo en migrante también soy tengo dos tengo una maestría en derechos humanos por la universidad de Essex en el Reino Unido y soy tengo un par de maestrías en política pública y filosofía política en la Universidad de Columbia y soy candidato a doctor ahí no estoy persiguiendo el doctorado pero bueno esa es mi presentación trabajé 10 años en el Consulado General de México Nueva York en el área de comunidades siendo el coordinador educativo de ese consulado y también un par de años en protección en el área de protección viendo los temas más apremiantes de nuestros migrantes allá en Nueva York y pues muchísimas gracias por esta invitación me encanta estar en la Ciudad de México me encanta estar en mi ciudad y ver que existe vida muy activa en este país en esta ciudad a veces se nos olvida allá como migrantes que hay vida al sur del bravo y que la gente lleva toda esta motivación de ser migrante ciertamente es un reto que yo lo veo como un paso como un como un este una forma de actividad política para mí los migrantes simplemente por el hecho de emigrar son actores políticos fundamentales y así quiero verlos aprovechando un poco los comentarios que dijo Marco antes esta dualidad entre lo forzoso que a veces se antoja el proceso migratorio pero a la vez el hecho de que los migrantes toman la decisión finalmente no todo el mundo la toma de decir hasta aquí con la falta de oportunidades hasta aquí con la falta de avance personal y de familiar voy a dar el paso y para mí ese paso fundamental es lo que para mí define al migrante y eso es lo que yo trato de comunicarle a la gente y con la que he tenido oportunidad de platicar simplemente les comento que mi voz es importante antes de venir para acá una de las activistas más importantes de migrantes allá y está indocumentada todavía y nos dijo Eduardo y César llevan nuestra voz por favor hablen por nosotros y Alicia si me estás oyendo por ahí no creo pero ciertamente esta es la intención que yo tengo en esta plática venir a ser un poco el representante junto con César creo que César incluso más porque él ya es nacido allá hijo de migrantes pero bueno yo llevo 20 años en Estados Unidos y por lo tanto también me abrogo el derecho de llamarme a mí mismo migrante y bueno estando en el consulado tuve la oportunidad de platicar bastante a fondo con alrededor de 10 mil personas en mi posición como coordinador de asuntos educativos y me tocó tomar esa parte del migrante que ya está más allá de la emergencia el migrante que se acercaba a mí que se acercó a mí en ese periodo de mi vida fue el migrante que dijo ahora sí ya estoy listo para el siguiente paso ahora sí voy a terminar mi primaria mi secundaria quiero ver si puedo entrar a la universidad y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a muchas de las personas que seguramente después Jill tuvo oportunidad de entrevistar nuestros líderes jóvenes líderes dreamers que ciertamente nos inspiran con su trabajo creo que Jill hizo un muy buen punto al hablar de que incluso dentro del grupo de dreamers estamos hablando de un grupo demasiado diverso no todos son los que sacaron su maestría en Harvard y que estamos tratando de promocionar como ejemplos creo que es un grupo increíblemente diverso pero lo que yo sí creo de los dreamers que comparten todos es el poder estar en una mejor posición en comparación del resto de sus familias o los miembros de sus familias y también el hecho de que en la gran mayoría de los casos son gente que vive en situaciones mixtas donde uno es dreamer otro es indocumentado el siguiente nació en Estados Unidos y todos están teniendo que convivir en ese reflujo y también otro punto que por ahí el señor Bernardo mencionaba que es el tema de los contactos con otras nacionalidades como migrantes ese es un punto que para mí es fundamental entender la relación que existe entre los migrantes mexicanos y otros grupos en particular en mi última capacidad que terminó en diciembre después de un par de años como director ejecutivo de Mixtech Organization que se encuentra en el condado de Brooklyn pues como quizá ustedes sepan Brooklyn es uno de los condados con una población migrante más interesante porque ahí es donde se asientan durante una o dos generaciones los grupos de migrantes en grandes bloques poblacionales y eso hace que puedan recrear de alguna manera su pequeño México su pequeña Italia su pequeño China su pequeña Israel y que tengan esta posibilidad de generar un contexto de crecimiento migrante propiamente que en muchos otros contextos no puede darse tan fácilmente pero en Brooklyn se da y eso es algo que quiero transmitirles en Nueva York en general y en particular Brooklyn es una ciudad que permite esta regeneración de la identidad del migrante que pues es 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 tan tan trascendental para poder avanzar como persona algo que no se mencionó aquí pero que de alguna manera está implícito en muchos de los comentarios es la parte psicológica lo que los españoles han hablado sobre el síndrome de Ulises no sé si alguno de ustedes ya han oído hablar de esa de esa beta académica del estudio del migrante como aquel actor que por un lado avanza por un lado conquista por un lado vence estos retos y lucha contra los dragones y demás monstruos que se le presentan pero detrás siempre tiene ese anhelo a veces escondido a veces muy claro de retornar y de revincularse con su con su con su Ítaca con su México eso es lo que tenemos los migrantes que siempre estamos de alguna manera pensando en el retorno pero de alguna manera también sabiendo que muy probablemente no vamos a retornar en la gran mayoría de los casos o que ya estamos sembrando una nueva generación ese contraste y esta contradicción es la que siempre está presente y es una tensión que también quiero transmitirles México sé que tenemos poco tiempo para hablar de esto pero México es un país que ha vivido de migrantes las grandes migraciones del siglo XX por la española la argentina los chilenos los uruguayos que han alimentado nuestra academia todos estos migrantes que han venido por distintas condiciones a México son los que han hecho el México moderno de alguna manera y por lo tanto yo quiero también culminarlos a ustedes a que nos ayuden a cambiar a educar a reeducar a la gente para que entiendan que esta nueva migración que ya se está dando y que probablemente se incremente con esta nueva administración de Donald Trump es aunque presente todos los retos posibles de alguna manera también es una bendición para el país porque nos ha permitido reformularnos como país tener que enfrentarnos a esta nueva ola de migrantes que curiosamente están migrando a su lugar de origen es una paradoja que debemos asimilar como país como cultura y que debemos de alguna manera independientemente de los retos que tenemos enfrente con lo que está pasando la doctora está mencionando el abuso de sustancias por parte de algunos de los ante la desesperación del retorno tenemos que reformularnos tenemos que pensar quizá como los israelíes piensan sobre su diáspora tenemos que pensar en términos de diáspora ese es quizá el mensaje que yo quiero dar no estamos hablando de diáspora todavía sino de migrantes de migraciones de flujos cuando hablamos de diáspora estamos hablando ya de una circularidad estamos hablando de cómo reconectar a la gente que está allá con las instituciones cómo hablar de esto con nuestras familias diciendo pues sí no vienen acá a quitarnos necesariamente el trabajo vienen con la torta bajo el brazo vienen con recursos vienen con el idioma vienen con muchas capacidades vienen con la experiencia de haber vivido otra sociedad quizá una sociedad más organizada quizá una sociedad con menos corrupción quizá una sociedad donde la relación entre el ciudadano y las instituciones es un poco más transparente y eso necesariamente va a tener un impacto positivo a mediano y largo plazo en nuestro país y eso es lo que tenemos que empezar a educar a la gente que independientemente de que parezca un gran reto el recibir a nuestros migrantes en realidad es una bendición de alguna manera como lo ha sido siempre como lo ha sido con todas las migraciones que han venido a México que han refundado México con su nueva sangre su nuevo espíritu y esto es algo que vamos a seguir peleando con una doble frente allá en Estados Unidos porque por un lado sí es cierto que nuestra prioridad es quizá que la gente se quede porque ahí están las familias porque ahí tienen los trabajos quizá que logren su objetivo migratorio que para mí es un reto inmediato ciertamente pero quizá no es el reto más importante allá en Nueva York hay varias organizaciones que están viendo la parte migratoria como un complemento pero que están viendo a mediano y largo plazo están entendiendo que el reto del migrante es la organización política la representación en Nueva York digo por ponerles un ejemplo no existe prácticamente una representación política de nuestra comunidad tenemos un concejal de la ciudad que es de origen México-americano y nació en Texas no es suficiente estamos recayendo en Carlos Menchaca como si fuera nuestro gran representante político y sin embargo es un solo representante en un consejo ciudadano y de la ciudad de Nueva York que no realmente puede abarcar todo lo que quisiéramos entonces esos son los retos el encontrar por ejemplo ubicar las vetas laborales más importantes de nuestros migrantes y trabajar quizá no en grandes números pero sí en ubicar los liderazgos dentro de esas vetas por ejemplo la construcción se habló de la industria de la hospitalidad es una industria muy socorrida por nuestros migrantes ¿por qué no ir a cada restaurante donde hay poblanos y oaxaqueños y ubicar a la una o dos personas que puedan ser representantes de este movimiento de esta necesidad de organización política y trabajar con ellos directamente ¿no? ese es el tipo de retos es un reto educativo un reto de organización política y un reto de educación que es transnacional que va de regreso hacia acá y que sin duda nos va a ocupar el espacio durante estos años pero que ya estoy viendo muchos frutos yo mismo no lo he dicho pero también soy parte de esta iniciativa que se llama Conexión Migrante y Agenda Migrante que coordina Jorge Castañeda y que se ha dado muchos movimientos pero hay otros me da mucho gusto oír que se está fundando esta iniciativa en Michoacán ciertamente Michoacán tengo entendido que estaba estaba flojo en esto creo que esto va a apuntalar la observación que se haga del migrante sé que el sistema de universidades de Jalisco está muy atento a captar el talento de gente que se regresa ¿no? incluso de otros talentos no solo mexicanos sino de todo el mundo que quizá ya no les interese tanto estar en Estados Unidos y que puedan encontrar una excelente oportunidad de trabajo y de investigación acá sería fabuloso para nosotros Jalisco hay que reconocerle que con su tradición migrante pues tiene esta posibilidad de ver y creo que la UNAM se estaba tardando espero que el sistema de universidades de la Ciudad de México se ponga mucho las pilas para hacer algo similar a lo que está haciendo Jalisco y que podamos que aquí en esta maravillosa universidad tener esta posibilidad de captar este talento que otros países ciertamente Estados Unidos quiere de alguna manera despreciar con esta nueva política ¿no? entonces yo quiero terminar simplemente con una reflexión que platicaba ayer con mis amigos cuando estaba cenando que es una nota periodística que leí hace unos días sobre un un migrante que fue detenido en Texas y que estando en detención se suicidó un migrante mexicano y cierto sé que no es el único caso y para mí fue una noticia terriblemente impactante porque habla de una disonancia cognitiva tremenda que se padece aquí pero que también nuestros migrantes allá están padeciendo el pensar que quizá su retorno implica la no vida ya se me acabó la vida y que por lo tanto tengo que quitarmela a mí me parece que es una es una metáfora tremenda de lo que de lo que nos falta por hacer de lo que nos falta por conquistar para poder reconectarnos entendernos como un pueblo de 150 millones de habitantes y no de la gente que vive nada más en el territorio nacional entendernos como un pueblo que trasciende las fronteras sobre todo hacia el norte que lo ha sido históricamente así y que ahora se vive de manera más radical ante las amenazas de una administración hostil hacia los migrantes y hacia otros grupos vulnerables muchísimas gracias por la atención y sigamos muchas gracias Eduardo vamos a escuchar ahora César César Zúñiga ya lo decía Eduardo César es uno de nuestros queridos representantes de Puebla en Nueva York este allá nacido y crecido en Paseic ¿verdad César? uno de los bastiones y las cunas de la diáspora poblana en la costa este en Nueva Jersey y bueno desde ahí forjó su carrera y es alguien que tiene años trabajando con temas de salud con temas de salud y familia con niños y hoy también sumado a varios otros activistas que acompañan y empujan el trabajo del primer concejal México estadounidense en Nueva York Carlos Benchaca además de seguir haciendo su trabajo en la comunidad adelante bienvenido César gracias ¿me escuchan? bueno buenas tardes y primero quiero dar las gracias a Jimena y a María Elena por la invitación es un honor obviamente estar aquí con ustedes quiero primero disculparme porque como buen México americano tal vez mi español a veces me atoro a veces como hago Spanglish entonces quiero de antemano disculparme por eso wow esto es realmente déjenme decirles un poco de lo que yo hago yo soy el director de investigación de un programa que se llama The Parent Child Home Program es un programa que se enfoca en la primera infancia de 0 a 3 y también soy el vicepresidente del consejo comunitario del distrito 7 en Brooklyn en Sunset Park soy asesor independiente y también súper importante porque realmente informa todo lo que lo que estoy haciendo en la comunidad y lo que estoy haciendo profesionalmente soy como lo han dicho el hijo de migrantes poblanos y en un minuto les explico por qué eso es importante de destacar a lo que mi conversación realmente se va a enfocar quiero tal vez aterrizar un poco todo lo que hemos hablado hoy en este día y darles como una historia de la población mexicana inmigrante en el Bronx y también darles como las condiciones escolares educativas en otra comunidad muy heavy de mexicanos que es Sunset Park donde vivo y represento a la comunidad lo primero que quiero que sepan y creo que tal vez todos lo sabemos es que la comunidad mexicana en Nueva York es la comunidad que tiene el crecimiento más rápido ahorita no somos la comunidad latina con los números más grandes esos serían los puertorriqueños los dominicanos pero si la tasa de como decir nacimiento nativity es súper grande en nuestra comunidad entonces si no llegar a otro mexicano a Nueva York hoy en unos 10 años vamos a ser la mayoría de lo que es la comunidad minoría latina en Nueva York así que el growth rate está súper alto en nuestra comunidad el 41% de los chicos no se gradúan de la escuela preparatoria de high school 49% de los niños que viven en el en el sur del Bronx viven en pobreza ok entonces realmente hay unos retos obstáculos súper grandes porque como sabemos la pobreza trae diferentes factores de riesgo y lo más para mí problemático es que uno en 10 niños no puede leer o hacer matemáticas a su nivel entonces obviamente hay hay mucho trabajo que hacer en el campo educativo y por eso realmente para mí y creo que en la ciudad de Nueva York y más en general en Estados Unidos afortunadamente la política pública está alcanzando la investigación sobre el impacto de intervenir en esa etapa de 0 a 3 0 a 5 porque estos resultados educativos en la primaria en la secundaria en la prepa no empiezan ahí empiezan cuando los niños están pequeños a veces antes de que puedan hablar hay un universo de intervenciones de padres de familia pero también de programas como el mío que los niños necesitan entonces ahora quiero darles el otro lado ¿verdad? porque es muy fácil decir ay mira tantos problemas que hay con los niños con los estudiantes con los padres de familia entonces es súper importante entender el contexto donde están estudiando estas personas ¿verdad? por ejemplo en la comunidad que yo represento en Sunset Park las escuelas las escuelas el 95% de todas las escuelas que están en el distrito son lo que decimos overcrowded sobreutilizadas ¿verdad? un por medio de 200% entonces déjenme ponerles eso en un perspective más grounded ¿verdad? es una escuela que se construyó para por ejemplo 800 o 900 estudiantes tiene una población de 1600 1700 estudiantes entonces niños están aprendiendo en los baños en los closets en espacios que deberían de servir para otro propósito gimnasios etcétera entonces las implicaciones que tiene un edificio sobreutilizado en lo que es el aprendizaje es una cosa es una crisis realmente una crisis de en la forma de verlo de social justice de human rights que tener que estudiar en esas condiciones tenemos maestras súper estresadas maestras que quieren hacer lo mejor por los niños pero realmente no tienen el apoyo no tienen la preparación y más que nada y vamos a hablar un poquito más en específico no tienen el conocimiento de los valores y las prácticas y lo que lo que valoran estas familias que están en estas escuelas entonces como que hay una una comunicación que las maestras están diciendo aquí y los papás están haciendo esto y no no se están comunicándose más efectivamente y del otro lado también las familias inmigrantes las familias mexicanas y yo yo he tenido la oportunidad de trabajar con con varias familias a través de la investigación y de los programas que hacemos a veces llevan de México de aquí ciertas creencias específicamente en lo que es el rol de ellos en la participación de la educación de sus hijos entonces lo que vemos mucho allá es que las familias los padres de familia no se sienten empoderadas o empoderados para decir para aportar en las escuelas para hacer sugerencias para reclamar los derechos que ellos tienen entonces como que es una una participación bien pasiva y lo que pasa en Estados Unidos es que hay un un énfasis en lo que es parent involvement quieren allá las escuelas tienen parte de su de su mandato para para educar a la comunidad es que haya la involucración de los papás en las escuelas pero ese mensaje no lo comunican muy efectivamente entonces realmente hay un otra vez como una una situación a donde realmente no se están entendiendo los padres con las escuelas y con los representantes entonces quiero a partir de ahí para platicar nomás un poquito sobre el rol de la investigación en todo este contexto para mí lo que yo he estado pensando en bueno los últimos años desde que estoy estudiando un doctorado y lo que he investigado a través de eso y mi profesión es que lo que lo que pasa en la educación sea la infantil o la K-12 que decimos de kindergarten a la prepa es que realmente no no conocemos no sabemos las experiencias y la manera de cómo las familias están asimilando lo que encuentran cuando llegan a un a un preescolar o cuando llegan a una escuela entonces para mí la investigación y lo que yo he hecho en lo personal y con el trabajo en comunidades es realmente hacer investigaciones bien básicas de traer a las familias y preguntarles cuáles son sus valores cuáles son sus sus formas de pensar de la cuestión de cómo se desarrollan los niños cuáles son las cosas que ustedes valoran los valores que quieren inculcarles porque ahí es a donde nos empezamos a dar cuenta y esto surgió como esta línea de investigación surgió porque me puse a pensar en mi experiencia propia yo me crié en un contexto donde mis papás realmente no no podían ayudarme académicamente no sabían inglés no sabían lo que estaba estudiando pero lo que sí me inculcaron es trabajar bien duro me inculcaron ser respetuoso me inculcaron valores que creo que son prosociales entonces digo bueno si eso si eso fue mi caso personal yo estoy totalmente seguro que que es lo que vamos a encontrar en las familias si las investigamos las familias que están llegando ahora y sí obviamente lo que estamos viendo a través de la investigación es que las familias mexicanas inmigrantes poblanas yo me he enfocado en las familias poblanas y oaxaqueñas es que nomás para como concretar una frase que surgió mucho en nuestras investigaciones las familias nos dicen en casa los niños se educan y en la escuela los niños aprenden entonces ahí es a donde se me prendió el foco como diciendo wow entonces lo que estamos lo que necesita saber una institución americana sea un preescolar o una escuela es que hay una noción de que en casa es a donde se forma el carácter de un niño y en la escuela ahí está donde hacen las matemáticas y la lectura etcétera puede proveer una oportunidad donde se hagan enlaces más significativos entre la escuela y los papás y quiero concluir diciendo que ahorita la crisis que estamos viendo me estoy un poco preocupado porque creo que obviamente todos los recursos y toda la atención se ha enfocado en la protección de los inmigrantes y está muy bien y no quito nada de eso pero quiero recordarles que si somos exitosos en proteger en sacar a Trump de la presidencia en cambiar el contexto todavía vamos a necesitar apoyar a las familias que se queden allá en Estados Unidos entonces realmente para mí tenemos que buscar la forma de cómo balancear darle todos esos apoyos a las familias pero también ver cómo podemos integrarlos en la cuestión de protección y más que nada pues estoy súper emocionado de continuar y sumarme a los esfuerzos que están sucediendo aquí a México para ver si podemos crear un puente de apoyo Nueva York México Estados Unidos México entonces ahí lo dejo y gracias muchísimas gracias César vamos a tener la conexión doctora bien mientras logramos la conexión porque hemos tenido algunos problemas con la Universidad de Guadalajara que nuestro siguiente ponente es el doctor Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara quisiéramos que se aproveche el tiempo para ver si hay comentarios mientras logramos la conexión sí claro adelante quien tenga algún comentario sobre las experiencias que compartías adelante Luis ahí está el micrófono creo para que nos escuchen quienes están atendiendo la conferencia es una vez más batizar en cuanto a la sinergia que podemos lograr que podemos alcanzar a través de eventos como este de este tipo aquí en nuestra UNAM y fuera de nuestra UNAM y me llena de gusto conocer a la doctora Rivera Heredia que es medio mi paisana yo no soy directamente de Michoacán y ella tampoco me acaba de anunciar que es de Durango pero está asentada en Morelia hace unos buenos años entonces ella enfatizaba también en cuanto a la información y la comunicación que debemos generar respecto a México en función de nuestros hermanos fundamentalmente en el norte del país es decir en los Estados Unidos y de reiterar y de reiterar que ponemos a disposición nuestro medio como Bernardo Méndez Lugo pone también su página y su organización su fundación América sin muros él fue quien me invitó a participar en este evento aquí en nuestra casa de estudios y creo que bien vale la pena recoger esos esfuerzos conjuntos para sacar adelante me acompaña hoy mi compañero Jaime López que es el brazo operativo el coordinador operativo de la carta mesoamericana y de ello pues ya he hablado con Marco Castillo también quería yo platicar con Jimena Gallegos y con varios de ustedes respecto a lo que pudiéramos hacer en esos términos de unión de fusión de esfuerzos y de apoyos mutuos entonces para sacar adelante varios de estas cuestiones porque hay una visión diferente a la que se tenga de allá para acá y de aquí para allá como ha dicho Eduardo Zúñiga entonces seguir en estos empeños y seguir trabajando elaborar una base de datos de domicilios de correos electrónicos de teléfonos para crear esa red o es decir hacerla crecer y pronto Marilena por allá te ven Morelia para conocer a José Luis Gutiérrez que tengo magníficas referencias de él y algo se me cortó en la relación con Michoacán tuvimos un buen apoyo e impulso cuando hubo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel pero algo pasó no sé si llegó el tricolor o qué ocurrió entonces pero ahora de nuevo quisiéramos retomar la relación y no especialmente con Michoacán sino en general con todos y con la casa de los migrantes con los clubes allá con las secretarías del migrante acá en México o quien pueda atendernos y formar pues parte de esa de esa fusión y de esa sinergia de estos esfuerzos conjuntos así que seguimos adelante gracias muchas gracias entiendo que bien seguimos claro que sí muchas gracias por su comentario y quiero felicitar a mis compañeros de mesa cada una de las mesas fue interesante y la riqueza que cada uno aporta complementa visiones y es una maravilla que nos hayan podido reunir aquí para conversar yo quiero ampliar el comentario de la importancia de la comunicación porque creo que como universidades como asociaciones como organizaciones podemos hacer mensajes cápsulas informativas breves a manera de video de forma que no obliguemos a la gente a leer que muchas veces no sabe leer o no tiene tiempo o prioriza otras cosas en lugar de leer necesitamos cápsulas de radio y necesitamos videos breves que podamos difundar a través de medios electrónicos en español en inglés y en lenguas de los diferentes pueblos originarios muchas gracias sí adelante aquí perdón aquí adelante nos dicen ustedes cuándo verdad perfecto bien adelante por favor buenas tardes a todos solo felicitarlos pues por compartir las experiencias desde las más nuevas en la sociedad civil hasta los esfuerzos que ya llevan más años digamos aquí en México y en Nueva York y preguntar sobre todo a mí me parece que a los migrantes se les ha dado pues mucho la carga del desarrollo del país y se les enaltece en cierto sentido aquí desde México y desde el discurso institucional pero me parece a mí que los migrantes son personas que al final vivieron las consecuencias de las malas políticas y las malas decisiones la mala administración del país entonces con lo que se hablaba también de la organización desde Estados Unidos los temas que priorizan a mí me suena lógico que sean las necesidades que tienen allá inmediatas a lo mejor de los miedos a la deportación de los derechos del acceso no solo a los derechos humanos me parece también importante mencionar los derechos civiles y ampliarlo aún más pero me parece también importante una pregunta a lo mejor una duda que me surge es saber cuál es la función que los migrantes o bueno cuáles son los esfuerzos que los migrantes hacen desde la organización comunitaria para poder incidir o para poder plantear problemáticas que ven desde aquí en México me parece pues en mi experiencia me ha parecido que muchos de ellos tienen una visión muy crítica digamos sobre lo que pasa aquí en el país y también desde ese punto de vista político podrían ser buenos agentes de cambio sobre todo porque no solo influyen en el discurso de algo que el Estado reconoce como importante no de una población que el Estado reconoce como importante sino también desde el punto de vista económico por el aporte de ella apenas la semana pasada que creo que en el primer mes en el febrero de este año aportaron más o menos dos mil millones de dólares entonces me parece que el aporte no es menor en lo económico y tampoco y también la posibilidad puede hacer desde la organización política no sé es una pregunta abierta para todos las opiniones gracias Saúl entonces alguien que quiera responder muchas gracias por el comentario yo creo que es muy pertinente en efecto es una de las preocupaciones que yo tengo allá que la gente focalice y trate de entender cuál sería la participación como migrante en no solo bueno en economía ya sabemos las remesas forman un componente vital de la economía de muchas familias de muchos estados y del país pero es terrible ver a los migrantes como máquinas dispensadoras de dinero ese es el tema creo que los migrantes deben participar y tienen esta gran posibilidad de ser el fiel de la balanza en muchos sentidos sé que esto genera angustia genera miedos aquí por ejemplo he oído comentarios de por qué es que van a votar los migrantes por el presidente entrante cuál sería el interés de un migrante que ni siquiera vive aquí en participar en política y en fin todo este tipo de cuestionamientos que denotan mucha ignorancia acá pero también como lo mencionas allá también la gente no sabe realmente cómo hacerle para poder tener esta incidencia cómo participar qué sería cuál sería el mecanismo idóneo para poder revincularse no sólo económicamente sino social y políticamente a la vida nacional creo que es un es un trabajo dual es algo que tenemos que hacer desde allá que la gente tiene que ser aquí también entender que un voto migrante puede ser un elemento de democratización importante para México y entender que sí tienen mucho que decir los migrantes más allá del programa tres por uno que es como uno de los medios favoritos vías de sol de incidencia en la economía local no es suficiente yo creo que debe haber toda una gama de plataformas de participación migrante en nuestro en nuestro país gracias quiero compartirles que en la oportunidad que me ha dado la vida de estar en el consejo consultivo del migrante pues la gran mayoría de los integrantes de este consejo son migrantes que vienen cada seis meses a reuniones de consejo y me ha tocado verlos en operación estoy aquí en Michoacán que voy a hacer para hablar con los diputados que voy a hacer para que me genere un espacio el gobernador cómo va tal otra cosa que les pedimos la vez pasada incluso la creación del centro Nicolaita estudios migratorios fue una petición de los migrantes desde hace diez años que la venían reiterando hasta que finalmente pues con el rector actual se escuchó la voz y se creó el centro pero hay migrantes organizados ahorita estoy pensando en la federación de clubes migrantes de Illinois que traen un ejemplo de trabajo organizado del que podemos aprenderles mucho y coincido con lo que Eduardo mencionaba hace rato que también lo puntualizaba Marco quien se atreve a irse también tiene un monto de valentía muy grande y enfrentar todos los obstáculos que representa sobrevivir a los retos que implica estar en un nuevo lugar también fortalece hay muchísima riqueza que podemos tener más allá de las remesas con los migrantes retornados y ojalá que esas condiciones de retorno no los deterioren tanto porque justo es parte de lo que se ha estado conversando no es lo mismo regresar voluntariamente cuando tú decides haberte forzado por las circunstancias entonces eso pues deteriora un poco esa fortaleza gracias estamos entonces listos ahora para escuchar a Alejandro Canales investigador del departamento de estudios regionales de la universidad de Guadalajara adelante por favor con su opinión cuelgo entonces cuelgo entonces muchas gracias se escucha ¿no? se ve todo bien bienvenido adelante bueno muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio sobre la situación actual de las migraciones ¿no? lo que voy a hablar es sobre los posibles impactos del nuevo escenario migratorio espera un segundito ¿sí? ah no puedo no puedo no puedo no puedo perdón soy en la oficina y ya me pasó lo del muchacho de la BBC no bueno el asunto es hablar sobre las remesas en el nuevo escenario migratorio México Estados Unidos Trump viene a inaugurar no, no viene a un lugar también viene a consolidar un nuevo contexto en el cual se generan se amplían las restricciones de las migraciones y esto está teniendo además un impacto muy particular en las remesas por el mismo discurso de Donald Trump sobre México y su política ante México y la migración mexicana ya veníamos ya veníamos con los frenos a la migración proceso de deportaciones masivas un incremento de la migración de retorno Trump a ello le agrega la idea de un impuesto a las remesas mayor control de los envíos y flujo de remesas a eso se suma la mayor vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos la precarización de empleo la pérdida de condiciones de vida todo lo cual lleva una reconfiguración de las prioridades de los mexicanos y de los migrantes de Estados Unidos y de las opciones que están teniendo para mantener su comportamiento de envío de remesas en este marco se habla una vez más del posible desplome de las remesas lo cual tendría graves impactos en México a nivel económico y social a nivel macroeconómico los impactos suelen hablarse en términos del gran papel que tiene la remesa en la economía su volumen sobre 26 mil millones de dólares al año los efectos multiplicadores de esos la reducción de la pobreza en los hogares que la perciben y un elemento importante que no deja de ser relevante es que todos los años están llegando sobre 26 mil millones de dólares y eso genera un aporte de divisas muy importante para el Banco de México y para la sustentación del tipo de cambio a nivel microeconómico y micro social se habla también de los dramas económicos sociales de la población y hogares perceptores de remesas en un eventual escenario de desplome su precariedad su pobrecimiento la pérdida de condiciones de vida etcétera yo tengo una visión menos alarmista más realista en cierta forma y más optimista hace algunos años yo era muy crítico al enfoque que hablaba que la remesa como un factor de desarrollo y se me acusaba mucho de ser pesimista bueno ese mismo pesimismo me lleva hoy día a ser más optimista en el término siguiente el nuevo escenario migratorio es un hecho real eso no tiene discusión sin embargo sin embargo la experiencia reciente y lo que vemos a futuro nos dice que estamos lejos de un escenario de desplome de remesas pero incluso en un escenario hipotético de un desplome total de remesas los impactos que ellos tendrían en la economía mexicana y en la sociedad mexicana son muy limitados por las mismas razones de que yo hace años decía que los impactos positivos de las remesas también eran muy limitados valga la tesis adelantando el problema no está en las remesas el problema está en la economía mexicana y en la estructura social mexicana y los niveles de pobreza que tiene México cierra paréntesis y vayamos avanzando en lo que quiero analizar la experiencia reciente de la crisis económica del 2008 hasta el 2012 y la recuperación posterior prácticamente no se dio el anunciado desplome de remesas hubo un descenso pero después una rápida recuperación los efectos de ese desplome fueron muy menores tanto a nivel macroeconómico como a nivel de los hogares perceptores y la tesis aquí que está detrás que explica esto es que las remesas son en volumen una variable muy menor en la dinámica o en los determinantes de la dinámica macroeconómica de México los efectos multiplicadores son muy limitados y tiene esa limitación por el bajo peso relativo que tienen las remesas en el PIB la elasticidad PIB-remesas digamos es muy pequeña se necesita un gran aumento de las remesas para que el PIB cambie en algo y a nivel de los hogares perceptores aunque las remesas son importantes no alteran en lo esencial las condiciones de vida de pobreza y vulnerabilidad de la población receptora salvo un grupo muy pequeño que ya vamos a ver a dimensionar ese grupo y a identificarlo pero en general los grupos que reciben remesas reciben también otra cantidad de ingresos por otros medios que relativizan el peso de las remesas en cuanto al escenario migratorio reciente voy a dar algunos datos que lo demuestran claramente la crisis económica fue real entre el 2007 y el 2009 el PIB en Estados Unidos y en México se redujo sustancialmente caída importante pero ya el 2009 y el 2010 empezaron una recuperación más lento fue el efecto y la recuperación a nivel de empleo recién hace un par de años es que el empleo en Estados Unidos ha recuperado el nivel que tenía hace casi 10 años en México andamos por ahí la tasa de ocupación sigue siendo todavía inferior a la que había antes de esta crisis este es el contexto de crisis económica ¿qué pasó con la migración en ese contexto? aquí tenemos el dato de los mexicanos residentes en Estados Unidos y desde el 2004 al 2017 hasta febrero de 2017 y efectivamente vemos un ascenso importante hasta el año 2008 2007-2008 una estabilización del freno se frena la migración durante el periodo más grueso de la crisis hasta el 2010-2011 empieza un descenso de la población mexicana en Estados Unidos hasta el año 2014 cuando inicia una recuperación ese periodo del 2008 al 2016-17 ahora es justamente freno caída recuperación efectivamente la crisis afectó la migración afectó la remesa pero ya estamos en una etapa de salida a nivel de la migración de retorno y los deportados efectivamente hubo un gran retorno en el periodo de 2000 alrededor del 2010 pero ha bajado tanto los retornados voluntarios como los deportados por la patrulla fronteriza y los servicios migratorios de Estados Unidos ¿qué ha pasado con la remesa en este escenario de crisis? las dos gráficas de arriba muestran dos medidas distintas de la remesa la que hace México y la que hace Estados Unidos y en los dos vemos que efectivamente hay una tendencia a crecer hasta el año 2007 y a partir de ahí con la crisis un descenso que no es un desplome y una recuperación rápida a partir de un par de años después el descenso es más pronunciado en el caso de México por distintas razones de forma de medida pero en los dos casos se observa el descenso cuando vemos los datos que están en las gráficas de abajo los puntos promedios de las remesas prácticamente se ha mantenido constante disminuyó el volumen de remesas total pero lo que envía cada migrante es más o menos lo mismo la remesa que recibe cada hogar también más o menos ha estado estable estos datos son importantes porque lo que nos está diciendo es que los efectos no tienen tanto que ver con lo que están recibiendo los hogares como un comportamiento más bien a nivel macroeconómico y eso es lo que queremos ver ahorita cuáles serían escenarios de un duploma de remesas cuál sería el efecto en los impactos a nivel macroeconómico y yo los separo en dos cosas uno lo que sería el PIB y el crecimiento económico y luego lo que sería a nivel de pobreza voy a hacer primero análisis a nivel macroeconómico es decir toda la economía mexicana a nivel agregado para ver que los impactos en esos niveles de las remesas son marginales en el gráfico que yo veo acá a la izquierda imagino que ustedes tienen a la derecha vemos el aporte de las remesas al crecimiento del PIB en el periodo de crisis y post crisis en el periodo de crisis está en rojo justamente en lo que las remesas redujeron al PIB al crecimiento y en azul el columna siguiente es lo que aporta vemos que en ambos casos el aporte a favor o en contra no supera el 10% del crecimiento del PIB ¿qué significa esto? que por cada mil pesos que crecía el PIB las remesas solamente aportaban o dejaban de aportar sí no deja de ser un impacto relevante importante pero no tan no tan fuerte ¿en qué sentido? el grave problema en este contexto no es tanto cuánto aportan las remesas sino cuán bajo es el crecimiento económico general y ese es el problema más de fondo siguiendo y este es el dato fundamental que es estructural la remesa como proporción del PIB si se fijan del 2000 al 2007 y ven aumento ya el proceso de crecimiento de incremento de la migración de las remesas a partir de la crisis viene una reducción pero se mantiene en un nivel del 2% este es el dato relevante a nivel macroeconómico ¿por qué las remesas no son relevantes? no tienen impacto relevante en la economía mexicana es porque son solo el 2% del PIB y es un ingreso de consumo que no es un ingreso de inversión los efectos se reducen solamente a la capacidad de consumo que genera ese 2% del PIB nada más a diferencia de lo que sería la inversión es la que era directa y en montos más o menos similar pero la inversión tiene capacidad de transformación productiva y por tanto generación de mayor productividad mayor producción y por ese lado impactos más importantes en el PIB en el caso de la remesa las remesas van a consumo esencialmente y este es el monto de lo que están aportando en este lado aquí tenemos dos una gráfica compuesta de dos elementos que miden el impacto de las remesas del PIB per cápita la experiencia reciente es lo que está en las dos columnas a la derecha que es el 2006 2011 2011 2016 y escenarios posibles al 2021 si vemos lo que ha pasado hasta ahora las remesas en el momento de crisis o en el de recuperación el impacto de las remesas sobre el PIB per cápita es marginal ni se nota si vemos los escenarios posibles en 2021 un escenario en que remesas son constantes versus un escenario el tema es el extremo suponiendo las remesas se desploman en un 100% es decir ningún migrante envía más dinero a México ¿cuál sería el impacto sobre el PIB per cápita? es la última columna en lo que vemos arriba en rojo prácticamente casada el PIB per cápita se sostiene por sí mismo y eso por el dato que decía anteriormente porque las remesas son una muy baja proporción del PIB por tanto su impacto se ve limitado a ese peso específico algo similar sucede cuando vemos a nivel macroeconómico el impacto de la remesa sobre la pobreza y aquí tenemos es mucho más todavía menos más marginal el impacto en la gráfica de la derecha vemos es la tasa observada real del 2014 de pobreza extrema en México y cuáles serían los escenarios si se reduciera en un 50% la remesa o en un 100% y vemos que la pobreza extrema pasaría del 6.6% a 17.2% es decir prácticamente nada más grande de las encuestas que lo que cambia el nivel de pobreza ante un desdome total de la remesa si vemos ahora el nivel de línea de bienestar que es como el nivel de pobreza que está midiendo actualmente México vemos que los efectos son iguales menos del 0.6% o sea el nivel de pobreza no se ve afectado el nivel de pobreza a nivel agregado por el impacto de la remesa y esto en el escenario hipotético de un desplome total es decir que se separan todo el grupo de remesa la pobreza apenas se muería ese es el dato sustantivo ¿por qué el impacto tan limitado en el caso de la pobreza porque los hogares y la población que percibe Revesa es realmente un muy bajo porcentaje del total de hogares de la población no supera en el mejor de los casos el 7% hoy día anda alrededor del 4 o 5% las remesas como parte del ingreso corriente de los hogares a nivel agregado hoy día no supera el 0.7% con eso da evidentemente los impactos son muy marginales con eso va a dar los impactos a nivel macroeconómico digamos ¿qué pasa en los hogares del sector de remesas? se puede argumentar efectivamente a nivel macroeconómico no hay mucho pero las familias que viven de las remesas si se van a ver seriamente dañadas con un virtual desplome de ellas la situación no es tan clara aquí tenemos la pregunta es ¿qué pasa con la situación de pobreza y con los ingresos de los hogares perceptores en el escenario de desplome total? supongamos que Trump es eficiente y logra frenar el grupo de remesas el desplome de remesas en este caso tampoco afecta sustancialmente a los hogares solo el 16% de los hogares o el 14% de la población perceptora de su situación estructural en condición de pobreza esa es la población de los hogares vulnerables que están en la franja del medio de las columnas que se ven ahí el 41% de los hogares son no pobres con o sin remesas y el 44% de los hogares son pobres con o sin remesas para estos dos grupos extremos las remesas configuran un factor de ingresos no muy relevante lo vamos a ver con el siguiente gráfico las remesas son un bajo porcentaje del ingreso corriente de los hogares perceptores eso hace que el desplome que un virtual desplome solo afecta a un reducido grupo de hogares cuáles son ellos en los cuales las remesas son importantes y aquí tenemos el dato más claro para ir terminando ya con la presentación en la gráfica de la derecha la primera las columnas tenemos el monto del ingreso corriente con remesas y sin remesas para los distintos tipos de hogares en el caso de tener la distancia en el caso de los hogares pobres y los hogares no pobres es aunque es relativamente importante es marginal no tan grande como en el caso de los habitables ahí la remesa prácticamente se desploma en este caso la remesa necesita más del 50% del ingreso corriente pero estamos hablando de solo el 16% de los hogares es decir solo en el 16% de los hogares perceptores de remesas estas este flujo representa un ingreso sustantivo vital para la producción para el consumo y la manutención de esos hogares en los demás hogares las remesas representan menos entre el 20 y el 14% de ese ingreso de los hogares es decir los hogares perceptores de remesas contrario a lo que se piensa no todos dependen grandemente del ingreso de la remesa son capacidades de ingresos sueldos salarios etc rentas que le permiten sustentar y para ellos para este 80% de los hogares las remesas son un aporte complementario solo en el 17% 20% de los hogares si se quiere hacer el ganso más laxo las remesas son un factor fundamental eso hace esto es lo que hace que un virtual desplome de las remesas se reduzca su efecto en la economía global como en la economía de los hogares productores para terminar entonces el debate sobre la remesa y su eventual desplome oculta otro problema de fondo lo marginal el limitado impacto de un desplome total de las remesas no es porque las remesas no sean importantes sino porque en el caso de la pobreza el bajo impacto de las remesas en la pobreza es porque el nivel de pobreza en México es demasiado alto o sea hoy día en México la pobreza anda alrededor más del 50% de la población es más del doble del promedio de América Latina es solo inferior a la de los países centroamericanos y es muy muy superior a la de los países sudamericanos el impacto marginal de la remesa en el TIF es porque México tiene un bajo nivel de crecimiento económico independientemente de la remesa en los últimos 25 años el crecimiento económico de México en los últimos 15 años del domino a la actualidad solo supera al de Haití al de Salvador y es igual al de Venezuela y es superado por todos los demás países latinoamericanos entonces cuando vemos el problema real de México no es la remesa sobre el cual de flume los impactos sobre el pico y la pobreza sino es los altos niveles de pobreza sostenidos por más de 35 años en México y más en Cuba y el bajo nivel de crecimiento económico que por lo menos en los últimos 20 años nos pone en los últimos lugares de América Latina estas son las situaciones crónicas estructurales que hablan de la debilidad de la economía y de la sociedad mexicana en el cual actúan las remesas sin duda con niveles de pobreza menor con mayor capacidad de crecimiento las remesas podrían tener mucho mejores efectos pero el problema no está en las remesas está en la estructura económica la estructura social de nuestro país bueno muchas gracias por la atención muchas gracias doctor Alejandro excelente presentación que viene a complementar muy bien la discusión que hemos tenido en el transcurso del día de hoy voy a acercarme a una breve conclusión rápida que trate de recoger un poco lo que el día de hoy estuvimos mirando escuchando y opinando creo que el conversatorio del día de hoy pensando en la pregunta que nos convoca nos dio claridad aquí en esta mesa se reconoció por un lado que la crisis si es que existe tal en la opinión pública está más vinculada a nivel narrativo discursivo y de opinión pública eso es por un lado segundo esta mesa también este conversatorio reconoce a los migrantes como sujetos y actores activos valga la redundancia con propuestas necesidades demandas y estrategias para enfrentar una crisis que se reconoce que viene sucediendo desde hace 16 años tercero este conversatorio también reconoce las respuestas en su mayoría equivocadas en materia de control y gestión de flujos migratorios desde el crecimiento de la criminalización y la detención como práctica hasta la consolidación de la deportación y la falta de redes institucionales y sociales en México para recibir a los migrantes a su regreso otra parte de este conversatorio reconoce también las grandes demandas activas que los migrantes tienen en los Estados Unidos y que desde allá dicen no estamos pensando en regresarnos al contrario queremos tener una agenda allá y queremos seguir sosteniendo la discusión de los mexicanos en Estados Unidos y queremos consolidarnos como una diáspora con vida en los dos países con binacionalidad con biculturalidad y finalmente el doctor Alejandro nos comparte la idea y refuerza muchos de estos argumentos diciendo el debate de las remesas puede ser un debate que oculta otros debates que están más profundos que son los problemas estructurales que tiene nuestro país y segundo también nos da claridad en el tema en que la remesa no es algo que se envía para resolver problemas ni para cumplir función del Estado sino es algo que complementa y que finalmente se convierte en ese complemento que le da mucha vida a la estrategia de emigrar es ese pequeño detalle que te permite a ti comprar algo tener algo que te distingue de otras comunidades de otras personas que eligieron otras estrategias da identidad da sentido y da simbolismo y mantiene un vínculo social y familiar como decía la doctora frente a ese escenario entonces yo me aventaría a decir existe una crisis si ha existido y ha existido desde hace tiempo y la crisis está vinculada a que lo global el mundo en general sea equivocado en la manera de gestionar los flujos migratorios promoviendo un modelo económico que expulsa de manera violenta y a veces en contra de las voluntades sin protección alguna y por otro lado criminaliza y fortalece el control la supervisión la criminalización y la deportación como práctica de manejar la migración y en ese sentido la crisis está vinculada a un mal manejo de la gestión migratoria a nivel global y en eso creo que hemos estado de acuerdo tanto Trump como organizaciones lo que hay no funciona y también creo que en general hay un acuerdo en que la crisis tiene que ver con que estamos listos para otro modelo para otra forma de acercarnos a la migración y que esto no está siendo reconocido ni escuchado por los estados y que tenemos oportunidades importantes hacia adelante entre esas oportunidades vale destacar número uno el valor de la translocalidad ante el fracaso de lo global como medida como impulso de la movilidad humana lo local puede arrojar opciones para el hermanamiento y abrazamiento de comunidades progresistas o de otras visiones los acuerdos entre organizaciones empresas alcaldías translocales origen destino y tránsito dialogando entre ellas con visiones más progresistas que lo que los estados han ofrecido es una de las cosas que aquí se discutieron y segundo también como decía Eduardo ampliar las opciones de participación política de las diásporas para que puedan participar de manera mucho más clara en la construcción de una realidad y de un mundo diferente creo que estamos en tiempo de concluir este conversatorio muchísimas gracias a todos disculpen que no abramos más el micrófono iniciamos con retraso y terminamos con un retraso y nos corresponde entonces cerrar el conversatorio no sin antes agradecerles a los ponentes a los participantes a la doctora Marilina por favor si hay algo que decir por favor para concluir simplemente despedir los trabajos que iniciamos esta mañana agradecer la presencia de quienes vinieron de tan lejos a compartir sus experiencias a Alejandro que también nos compartió a la distancia su sabiduría y bueno reconocer que hay un gran interés por conocer más por ayudar a que si hay diáspora sea en condiciones dignas y a que si no la hay los lazos transnacionales binacionales se estrechen porque tenemos necesidad porque tenemos ganas y porque así tiene que ser muchas gracias de nuevo a todos gracias a quienes nos vieron por la red esta es su casa están cordialmente invitados ya les haremos llegar si hay futuras convocatorias para seguir trabajando el tema por lo pronto nos despedimos de nuevo agradeciendo que estén muy bien gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.